Sí. Además Gwen está mirando con cara de malvada. Sí, ¿verdad? Tiene una cara maléfica que no se la aguanta. Hola chicas, hola chicos y bienvenidos a otra nueva aventura con Juana de Arco. Y con... creo que en este no sale la ir, pero bueno, con Juana de Arco y sus compis. Estoy aquí vestido de escocés a su manera. Hola, Gwen está aquí como diciendo, hola, soy Gwen y te quiero querer hoy. Vengo a amarte y respetarte. Te quiero querer hoy. Pero bueno, creo que este directo no es de gatos. Porque si fuese de gatos, pues tendría muchas visitas y como podéis ver, pues no tiene muchas visitas. Entonces en ese caso, eso lo que significa es que no... Enhorabuena, los documentos fiscales tienen todos los datos. Pues gracias. No sé, me ha aparecido aquí un... ¡Coño tú! Que creo que acaban de meterlo de las pompitas estas raras. ¿Consigue Cheers Beats con tu canal? ¡Oh, Dios mío! Creo que ahora tenemos los Cheers Beats. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué es eso? Pues es como una cosa que te dan puntos. Y al darte puntos como que mola mucho. A ver. ¡Ah, sí, de la mierda! ¡Qué maldante! ¡No, no, no! Güey, quita, 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 quita. Joder, que creo que ahora es como que puedes dar puntos a la gente por verte y luego después entran cosas así guays y tal. ¡Me cago en la leche! Bueno, amigos, prometo... Prometo buscar... Prometo buscar cómo se hace esto. Prometo buscarlo. Pero me acaba de aparecer eso. Me acaba de aparecer cosas. Acaban de aparecer cosas guay. Acaban de aparecer cosas guay. Acaban de aparecer cosas. Bueno. Lo dicho. Disculpad la interrupción. Vamos a proceder a jugar un poquito de Age of Empires. Vamos a ver qué tiene la buena de Juana hoy reservado para los ingleses. Vamos a ver Juana de Arco. Vamos a probar la limpieza del Loira, que es el que hicimos la vez anterior. No os preocupéis. No sois gilipollas. No es que quiero haceros perder el tiempo, sino que quiero comprobar que el audio esté correctamente para no dejaros sordos como de costumbre. Vale, parece que está bien. Más o menos se escucha como mi voz. Y esto es de aquí. Moversus. Vale, supongo que será suficiente. Me acercaré de todas formas al micro. Intentaré hablar aquí todo lo buenamente alto que pueda. Salimos de la partida actual. Aceptamos. Nos metemos. Y volvemos a comenzar con la ascensión. Amigos. Amigas. Dejadme que ponga el chat para ver qué es lo que os vais contando. Voy a ocultar la vista previa del vídeo. Que parece que no, pero tal. Vamos a poner Age of Empires. Empires 2 HD. Guioncito. Parte 4. Parte 4. En lugar de Darkest Dungeon. Vamos a poner Age of Empires 2 HD Edition. Actualizamos el nombre del directo. Y una vez hemos guardado estos buenos datos, comenzamos. La ascensión. Veinticinco de junio. Orleans. La moribunda Francia está volviendo a la vida. Nuestro ejército crece con los nuevos reclutamientos. Antes, los hombres solo juraban lealtad a sus señores. Ahora no luchamos por señores y damas insolentes, sino por Francia. Para todos nosotros. Juana es Francia. No hay diferencia entre ambas. El delfín en persona ha llegado a Orleans. Nunca había visto una selección parecida. Francia necesita un rey. Por lo que debemos escoltar al delfín hasta Reims, donde será coronado. Pero la ciudad de Reims está peligrosamente amenazada por el ejército anglo-borgoñón. Además, las ciudades de Truá y Chalón bloquean el camino. Juana ordena la liberación de las tres ciudades antes de la ceremonia de coronación. Y nosotros esperamos ansiosamente la lucha. Nuestros objetivos esta vez son viaja hacia el oeste para ayudar a reforzar el pueblo francés. Sé cuidadoso con la oposición a lo largo del camino. Y como siempre, Juana debe sobrevivir. Nuestros exploradores nos comentan que conseguir el control del río puede ser una buena estrategia. Pero no desperdicies tus recursos innecesariamente en barcos. Chalón es de las ciudades ocupadas por los ingleses, la más cercana y la más vulnerable. Si te encargas rápidamente de ella, puede que cunda el pánico y facilite las cosas a la larga. Recuerda tus objetivos. No es necesario arrasar ciudades. Solo tienes que forzar a los ingleses a retirarse. Construye murallas en los vados del terreno para frenar el movimiento de los enemigos. Y ahora lo que vamos a frenar es el avance de Gwen. Porque me está comiendo media pantalla. Hola, muy puta. Vale, vamos a ver. La coronación, chicos. Hay que ayudar en la coronación. Vale, objetos. Digo, opciones. Rápida. Recordadme siempre que lo pongan rápida. Porque si no podemos cagarnos pero bien, ¿eh? Muy bien, vale. Estos dos podemos convertirlos en uno. Que vayan explorando. Vosotros dos podéis ser dos. Vamos a ir explorando por aquí. Mientras esos se mueven. Vale. Castillo. Vale idea. Oye, que nos matan a los monjes. Me caguen. Que intenso todo. Muy bien, amigos. Vamos a comenzar a contestar preguntas. Este buen Q&A. Mientras estos van ahí haciendo puntos. Estos señores que bajen para esta zona del mapa. Y que vayan tirando. Muy bien. Los padres creo que van a ser tres. Lo que vamos a ir dejando por aquí. Y así lo tenemos todo tal. Javi dice. Me acabo de pillar el manual de llamada de Cazulu. Está genial. Tengo unas ganas locas de jugarlo ya. Si te acabas de pillar la edición primigenia de Edge. Que posiblemente es la que te hayas pillado. Pues efectivamente, amigo. Está cojonudísimo. Ahora. ¿Te has dejado una buena pasta en él? Lo sé porque yo me dejé la buena pasta. Igual. Sí, no. Yo tengo las mansiones de la locura. Tengo la guía de investigación de los años 20. Y tengo el... Y tengo el... Tengo el buen... Vale. A ver. Un segundo. Este señor que vaya andando para allá. Y todos estos. Vamos a intentar limpiar... Vamos a intentar limpiar esto. Porque nos van a hacer falta las minas de aquí a X tiempo. Tengo las más cartas de Nearlatotep. Tengo la guía de investigador de los años 20. Tengo el básico. O sea, lo tengo todo lo que ha sacado Edge hasta ahora. Tengo la pantalla del máster también. O sea que las cinco cosas, las cinco... Las he pillado. Pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Hay gente que le mola dejarse la pasta. En cosas como estas. Muy bien. Por aquí estamos bien. Vamos a ir andando por aquí. ¿Qué opinión te merece el cine de Charlie Kaufman? No sabría decirte, amigo. No... Dime alguna película que haya dirigido. Porque no sé si sé cuál es. No me suena al menos. Estoy en castillos. No sé si puedo pasar imperial o no. Pero estaría muy bien. Por aquí estamos viendo otro. Atacadlo. Y los padres que estén por aquí curando un poco la peña. Sigamos. ¿Eso que tienes en el cuello es una bufanda de hipster? Esto que tengo en el cuello son unos pantalones rotos. No preguntes el por qué. No... No preguntes el por qué. No son los calzoncillos de su pijama. Puede ser. Puede ser, puede ser. A ver. Estos dos. Por favor. Pasen a que les curen un poco. Muy bien. Pues es lo que liberemos... Es lo que liberemos las buenas minas. Simplemente habrá que hacer una producción de aldeanos enorme. ¿Sabes qué te digo? Que a la mierda con la piedra. Lo único que tengo que hacer con la piedra es... Supuestamente. Lo único que tengo que hacer con la piedra... Pobre pilla. Si es que lo único que necesito para la piedra es hacer unas murallas en los pasos. Y hacer unas murallas en los pasos pues se supone que puedo hacerlo ya. Con la piedra que tengo. Así que lo que voy a hacer va a ser liberar... A ver. No seremos nosotros los que... Los que le digan a este señor con qué tiene que explorar. Si quiere explorar con una caballería más lenta y más ciega. Que explore con una caballería más lenta y más ciega. Lo peor que puede pasar es que le convirtamos. En plan... Hola señor. Tú eres inglés, ¿no? Todavía no puedes ser anglicano. Pero me da igual. Tiene un minuto para que le hable de Wololo. Resubirás el directo con el dibujo de Kumo. En la pantalla pequeña de un lado. Temo que no, amigo. Temo que no. Solamente resubiré la parte de Age of Empires. Porque aquel que esté viendo el directo y lo único que quiera ver es Age of Empires. No va a tener la opción de ver las dos cosas. Y al no tener la opción de ver las dos cosas. Pues puede ser problemático. Pero lo que haremos es que... Dejaré un enlace al dibujo que ha hecho Belén. El dibujo que ha hecho Belén estará cerca de tres meses en su Twitch. A no ser que ella decida borrarlo por algún tipo de... Un motivo... Que no nos quiere contar. Pero por eso tengo que grabarlo, ¿no? No, no, no. Todo lo que transmites se queda grabado mínimo tres meses. Luego después puedes borrarlo. Pero... Y como lo... Como... Como no sé hacer el... Luego te enseño ya a borrar los directos. Pero no. No borres este. Porque acaban de preguntar junto ese. O sea que... Si la cosa es que yo no... Yo no tengo ningún... Ninguno... Ninguno... Ni el mío subido de otros. ¿Qué he hecho? Luego te explico cómo funciona. No te preocupes. Bueno, no prometemos nada. No prometemos nada, amigos. No prometemos nada. Muy bien. Veamos, veamos, veamos. Relatos favoritos de Lovecraft. ¿Eh, amigo? Los relatos favoritos de Lovecraft no te va a costar ningún trabajo saber cuáles son. Más que nada porque dentro de poco... Eso que se mueve... Eso que escucháis al fondo son gatos. Yo lo siento. Es lo que tiene cuando tiene gatos. Que de vez en cuando se pone a hacer gilipollas. No puedes evitarlo. ¿Qué vas a hacerle? Pues nada. Quererlos igualmente. Si es que no... No hay más. Que lo dicho. No voy a decirte cuáles son porque los vas a ir viendo aparecer poco a poco. Muy, 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 muy poco a poco vas a ver como todos y cada uno de ellos aparecen en... Aparecen en nuestro... En nuestro tercer canal. Que obviamente pues os insto a todos a que os suscribáis a Link's Tale si os gustan las cosas rollo narraciones y demás. Vale. Me gustaría mucho... Me gustaría mucho poder convertir a este. Pero claro, lo que haga esto... Todos se van a volver como muy locos. No me gustaría perder a los padres. ¡No, Padre Armond! ¡No! Todo el mundo jurecido. A ver, Juana. Mi compañía. Venid aquí porque están aquí matando al pueblo. Y claro, pues luego al final... Os hacen una revolución. Suben al precio del pan. Empiezan a ejecutar gente. Y luego ya para qué queremos más, ¿sabes? Luego hacen una Assassin's Creed. El Assassin's Creed está lleno de bugs. La gente llora. O sea, mejor sálvalos. Sálvalos. Y así pues no hay problemas. ¿Qué te parece, amiga Juana? Vale. Muy bien. Por aquí ya... En lo que este señor termine no deberían de entrar. Y ya nos iremos para arriba. ¿Y eso qué ganamos? No te preocupes que en el tercer canal iré comentándote cuáles son mis favoritos. Pero vamos, si te tengo que decir alguno... El de la bruja es brutal. Obviamente pues el horror de Doom Witch está muy bien. El color que cayó del cielo es brutal también. No sabía decirte. Es un poco muy arquetípico. O sea, te podría decir algún cuento que me gustase más que otro. Pero en torno a lo que... Las tochas se refiere. Pues es muy predecible. Soy muy predecible al menos. A todos aquí. Limpiarme las minas que las vamos a necesitar. La siguiente pregunta nos llega a cargo de Mystery Hopudesco. Que dice... Links, ¿cuál es tu opinión de la saga Rayman? ¿Cuál es el...? Y en particular del Rayman 3. Es mi favorito. Rayman 3 me flipó mucho en el momento cuando veía los anuncios y tal. Pero nunca llegué a jugarlo. Cuando lo jugué era un demo. Y no me terminó de convencer. No por nada. Sino porque estaba acostumbrado al primero. Y como no se parecía nada al primero. Pues dije... Joder, pues... A ver, lo de los sprites y tal está muy bien. Pero yo quiero el primero. Y claro, pues al final ese mismo día le pedí a un amigo que me diese el primero. El amigo me dio el primero. Y con el primero pues ahí fuimos. Así que no me disgusta. Creo que es un videojuego que llevó la saga por unos derroteros que luego después no seguiría. Y no voy a decir a su final. Pero aparentemente un poco sí a su final. Pero oye, que no me voy a quejar. Mira Juana. Mira Juana aquí pegándose con todo el mundo. La primera mujer fuerte independiente del estado francés. Mira, 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 mira. Mira los cabrones como han hecho aquí unos cuarteles para empezar a sacar aquí peña. Así de forma sibilina. Me cago en sus muertos. Vale. Lo dicho. Que no me he terminado de convencer en su día. Pero eso no quiere decir que el juego sea malo. Eso quiere decir que no me llegó a convencer en su día. Me alegro de que te gustase. Y me alegro de que te haya dado ese amor por tus juegos de plataformas que tan necesarios es ahora para que se continúen haciendo maravillas. Como los videojuegos indies que han salido recientemente. De los cuales pues soy bastante más fan. Como por ejemplo, ya sabéis cuál. Shovel Knight. Como habéis visto antes por mi fondo de pantalla. Que sí amigos, es spoiler. Pero es una captura de pantalla. Y tampoco es... Shovel Knight tampoco creo que sea un juego que verdaderamente puedas spoilear. Video... Video viejo favorito de Dross. Puf, tío. No sabría decirte video viejo favorito de Dross. El de las bandas sonoras en los videojuegos. No está mal. El de... No sabría decirte, de verdad. O sea... No lo sé. El del top... El top reyes. O el top de los que vendieron su alma al diablo me gusta. Pero eso técnicamente no son de los viejos. Son de los nuevos. No sabría decirte, sinceramente. No sabría decirte. Lo que sabría decirte es que... Es que Gwen es un coñazo. Aristógaras aquí... Tío, Fran, macho. Madre mía. 20 pavos, Fran. De verdad. Hola, Link. Sabes que el último mes me ha sido difícil. Y no he podido estar en muchos directos. Así que toma 20 pavos por los atrasos. Y no te quejes. Por cierto. Vi Doctor Strange el sábado. Y te lo recomiendo muchísimo. Un abrazo. Pues un abrazo de vuelta, tío. De verdad. Joder. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Me abrumas con tanta generosidad. Créeme, me abrumas mucho con tanta generosidad. Muchas gracias. Vi Doctor Strange yo ayer. Ayer la vi. La verdad es que me moló mucho. Porque a pesar de que lo que se refiere a historia, pues, es más... Está más atropellado de lo que... De lo que me gustaría o de lo que esperaba. Pero bueno, pues, también no sé, ¿no? O sea, estamos ante el... No voy a hacer spoilers, no os preocupéis. Estamos ante el Doctor Strange que, pues... No voy a hacer spoilers más allá del tráiler, me refiero. Voy a hacerlo de siempre. Levanto la mano. Cuando baje la mano. Es que he dejado de hablar del Doctor Strange. Y alguien que no haya visto siquiera el tráiler porque quiere ir completamente virgen y no quiere saber nada. No se preocupe que cuando baje la mano puede continuar viendo el directo. Doctor Strange es eso, ¿no? La historia de un cirujano que es el mejor en lo suyo. Es egoísta. Se dedica únicamente a pensar más en su carrera que en sus pacientes. El juramento hipocrático que tiene es un juramento hipocrático muy hipócrita. Y eso. Estamos ante una persona que va a tener un cambio radical en torno a lo que su vida significa, en torno a lo que sus creencias significan y en torno a lo que sus prioridades imponen o dejan de imponer. Y obviamente llevar eso... Ahora mismo estoy contigo, perdona. Obviamente llevar eso de una forma en la que verdaderamente se vea como un cambio súper progresivo y que no sea atropellado pero que también sea una película en la que entrena como muchísimo y tenga un montaje de entrenamiento de lo que posiblemente han sido años y del mismo tiempo se construyan unos villanos que... O sea, es que solamente puedes hacer X cosas en tan poco tiempo, ¿no? Y no me puedo quejar en plan... Ay, es que el sentido como que no lo han desarrollado todo lo tal que deberían porque es que, pues, si no la película habría durado tres horas y media, ¿no? Tendríamos ahí una especie del paciente inglés y la gente, pues, se quejaría de que la peli es un coñazo y con toda la razón del mundo. Así que no me voy a poner a... No me voy a poner a discutir en torno a eso. Lo que sí voy a decir es que, a pesar de que me parece muy bien la forma que se ha llevado el... La forma en la que se ha llevado el personaje y tal... Sí que me parece un poquito... Me parece... Un poquito... Complicado seguir las escenas de lucha. No porque... No porque, digamos, sean tan caóticas que no eres capaz de seguirlas y te pierdes. Sino porque es todo tan bonito y estás intentando ver tantas cosas al mismo tiempo que es complicado centrarte en solamente una. Entonces, al final, todo se mueve con una forma y tal... Y si tienes un principio de trastorno obsesivo compulsivo como yo y te gustan las cosas que encajan y que se mueven y que los engranajes y tal... Es tan complicado tener todo a la vista y no dejarte ningún detalle que verdaderamente acabas exhausto con las escenas de pelea. Pero no sé, me gustó mucho y de verdad que... Pues todo aquel que sea fan de Marvel que no deje de verla rollo ¡Bú! Es magia, no quiero magia. Tiene que ser todo ciencia o ciencia alienígena que es tan fuerte que parece magia, ¿no? De verdad, echadle un ojo porque... Merece la pena a pesar de que crea que la parte más fuerte de la peli es la parte intermedia y tanto al principio como al final, pues... Tienen ahí determinadas cosas que no me terminan de gustar. Pero bueno, vamos a hacer spoilers así que guardamos la manita de los spoilers y hemos vuelto. Muchísimas gracias, Fran, ¿eh? De verdad. Muchísimas, muchísimas gracias. Con esos 20 euros intentaré comprarme un libro que necesito. El libro de Kanji para este año de japonés. Y si sobra algo de pasta me iré a tomar algo con... con Belén a tu salud. Un abrazo, amigo. El siguiente me dice Link, ¿se has jugado Magica? ¿Qué opinas de él? Supongo que Magica estamos hablando de este videojuego que son como 4 minions chiquititos que van andando y combinando poderes. No he jugado, pero parece muy, 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 muy divertido. Tendría ganas de jugarlo, la verdad. Tendría ganas de echarle un ojete. Lo que pasa es que es el típico juego como a Castle Crashers que necesitas a gente para echarlo y para tener tal y... Lo que posiblemente haría sería echar un directo y en el directo en cuestión pues tratar de llevarlo lo mejor posible hacia esa clase de contenido. Buscarme gente que supiese que es capaz de funcionarme bien y una vez tenga a dichas personas pues dedicarme a hablar con ellos de cómo tratar o dejar de tratar un videojuego como es Magica. En plan, vamos a hacerlo bien, vamos a intentar avanzar con la historia. Cuando esté la historia, por favor, callaros, dejadme mirar la historia a ver de qué va porque la gente lo mira tal cual y en el momento en el que estuviesen ellos de acuerdo pues mirarlo. No es algo que me haya... que no... O sea, es algo que me he planteado. Me he planteado muchas veces hacer lo mismo pues incluso con Castle Crashers o con videojuegos de hasta cuatro jugadores. Me planteé también con Guacamele, ahora con la versión doble de Shovel Knight. Pero no sé, supongo que es todo en contra de los compañeros adecuados. Pero vamos, no es para nada algo que haya descartado. Simplemente ahora pues creo que no es el momento. Alguien dice Lynx, en serio, quiero tu opinión. ¿Qué opinas sobre los juegos de rol, Mouseguard y Anima? Mouseguard no lo he jugado. O sea que no te puedo dar una opinión más allá de que parece muy cute y que me han dicho que para los neófitos también está estupendo. Anima, te puedo decir que me parece que tiene un universo muy guay, que cuando lo lees parece que es divertidísimo, pero luego después te pones a jugarlo y es un puto caos. Y te dice, no, 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 no pasa nada porque con esta aplicación del móvil metes tus datos y ahora con el Anima Calculator pues los combates son mucho más rápidos. Pollas más rápidos. O sea, es como un D&D pero... pero como con muchas más cosas menos que Pathfinder pero más que D&D... O sea, si te gusta D&D o te gusta Pathfinder o te gusta algo y te gusta el lugar de un D20 o un D100 con dados que explotan, a mí me parece cojonudo. Yo no creo que sea un mal sistema per se. Simplemente no es... Relaja, Jorge, relaja. A ojos... A ojos del fan de Anima pueden ser igual o mejor. Yo solamente estoy diciendo que tanto D&D como Anima me dan un tipo de experiencia que no es la que busco cuando estoy jugando a un juego de rol. Que es, pues, dedicarme más a la historia y todo el rollo de este. Después de haber jugado tanto Anima como Pathfinder ¿cuál es la que se acerca más a mis gustos? Sin duda... Anima. Porque Anima parece que no pero tiene muchas cosas narrativas como por ejemplo estilo que puedes utilizar para montarte una historia y puedes utilizar para sacarle beneficios al Master pero no puedes utilizar luego para nada que tenga que ver con el combate, ¿no? Entonces ya a lo mejor pues sé que el Master está llevando un personaje de una tía que está medio enamorada de mi personaje. Puedo intentar hacer cualquier cosa con una tía de estilo y rollo como si fuese un punto dramático intentar rapiñearle alguna tirada como en mi grupo de juego pues ha pasado varias veces por parte de Muffin como no podría ser de otra forma. Pero lo dicho no es un juego que yo recomendaría a los nuevos no es un juego que yo tenga en alta estima no es un juego que, o sea tengo comprado de una rebaja el básico pero no he comprado ninguno de los demás he leído el PDF piratilla y tampoco me gustan ni los voy a comprar porque, pues porque no Entonces eso simplemente pues no lo quiero poner a caldo porque supongo que tiene su público por algo es de los juegos más de rol más vendidos en España pero no es lo que estoy buscando yo en un juego de rol no es para nada lo que estoy buscando yo en un juego de rol y créeme que si estás empezando hay hay opciones mucho más chulas para empezar que Anima a no ser que te flipe tantísimo y recalco el tantísimo a no ser que te flipe tantísimo el la ambientación de Anima que tenga que ser Anima o nada en cuyo caso pues te diría que aún con todo intentases probases Fátima a ver si te gusta y si te gusta Fátima pues tiras esa Fátima porque Fátima que es lo que tengo que hacer yo en algún momento que es jugar Anima con la historia de Anima pero con el coño estos de donde coño ah habéis debido desembarcar claro claro bueno no pasa nada estos señores son unas malas pues supongo que se pueden ocupar de vosotros eh lo dicho al final jugarlo con un sistema narrativista a mi al menos pues me ha me ha llenado bastante más que un a ver todo el mundo todo el mundo a casa que os van a que os van a matar que os van a matar han matado a una no cabrones han matado a los curas y han matado a dos mujeres me cago en todo sois catolicofóbicos y vosotros aquí oye a Juana la están la están inflando el pecho a la pobre me cago en la leche vale bueno algo me dice que necesitamos un castillo y lo necesitamos ya así que mientras reinitis está desesperándose conmigo y está a dos minutos de mandarme y llamarme por el whatsapp para decir que haga caso a los que han donado o se han suscrito pasando por completo del dolor de las víctimas que están aquí ya abonando los campos de es broma es broma mis amigos pues vamos a dejar esto construido y luego después le damos toda la caña del mundo a un segundo y colegui vosotros claro estáis ahí rollo no se sabe y eso pues es problemático vale tenemos para otro castillo no tenemos para otro castillo me cago en todo vale pues en este caso lo que vais a hacer vosotros es ir a por una fuente de piedra que debería estar por aquí efectivamente os vais a chupar toda esta piedra son 150 pero bueno de aquí a que es que es sal y la sal se chupa como si fuesen caballos Belén como si fuesen caballos vale pausa pausa disculpad la pausa eh chicos los que estéis en casa a ver Aristagoras ha donado 20 euros muchísimas gracias Blackosca ha dicho preferirías enfrentarte a zombies o a aliens por data es posible que cuando leas esto el directo se me ha caído así que lo veré en diferido pobrecilla y misterio juputesco ha dado 3 euros y dice unos dineros para compensar los directos que no estuve aunque ni te percatarías como no me voy a percatar tío si ya tanto tú como Blackosca como Aristagoras como o sea soy ya gente que se os echa de menos estéis o no estéis elros es otro que está en absolutamente todos o sea ya formáis parte de esto Javi Javi también que sería de nuestro que sería si no estuviese nuestro Javi en el chat y la gente le estuviese diciendo que los psicólogos no son científicos que sería de nuestros directos sin ellos pues perderían mucho por supuesto que me acuerdo de ti dejaré antes de irme de nuevo llorito dos preguntas cultos innombrables es bueno para empezar a rolear y vídeo de draw sobre los juegos que crees que crees que más fallos y vídeo de draw sobre los juegos que crees que más fallos tenga supongo o algo así querías preguntar supongo no lo sabría decirte vamos poco a poco primero vamos con Blackosca de Zombies o Aliens y después iremos al tuyo pero os voy a poner un anuncio rapidito simplemente yo tengo clara las respuestas a la pregunta ¿el qué? que yo tengo clara las respuestas a la pregunta ¿la de Blackosca? sí me la figuro ahora lo comprobaremos ¿qué magia negra es esta del multitwitch? me gustaría saberlo amigo me gustaría saberlo pero no lo sé Dios nos ayude bueno yo creo que ya vamos a ponernos a hacer ejército y vamos a liar la parda además había que matar a estos a los trolls a los troyes había que matarlos rápido antes de que se hiciesen fuertes y no lo estoy haciendo y luego pues va a joder más o sea que vamos a construir vamos a hacer un constructo rapidito de todos los edificios que necesito para para desarrollarme y luego después ya vamos tomando posesión pues nada se fue la luz porque aquí hay mister hay mister amigo no está jugando con la pelota y pues mister cuando juega con la pelota todo el se convierte en un solipsista y todo todo lo que existe deja de existir y ya solamente están él y la pelota son dos entes primigenios notando flotando en una especie de fosa séptica espacial en el que pues hay una batalla eterna que es imposible ganar por un lado o por el otro todos los demás no somos sino meras ilusiones de esta cruenta batalla que se dan entre ellos dos de ahí sus lloros eso que es una maricona que pueden ser las dos pero no juzgaremos ay amiga ay amiga ay amiga Black Koska aliens o zombies pues obviamente yo diría que zombies pero no por nada sino simplemente porque de los zombies ya sé más o menos lo que me puedo esperar es gente lenta que puede ser más o menos fuerte correr más o correr menos pero normalmente en prácticamente todas las diegesis son seres que tarde o temprano terminan muriendo o terminan pudriéndose hasta tal punto en el que ya no pueden moverse con cosas como ropa muy gruesa neopreno teniendo mucho cuidado y tal puedes tratar de evitar que te coman a unas malas te puedes encerrar en un sitio y rezar porque no entren y es posible que consigas hacer un baluarte donde no sean capaces de entrar a inflarte las narices y obviamente pues si te convierten o algo por el estilo convierten a alguien con algo relativamente sencillo de hacer que es un tiro en la cabeza destruir el cerebro recalco el relativamente joder que han vuelto a entrar me cago en la leche debería de ser debería de ser algo interesante a la hora de querer enfrentarte a ello si lo comparamos sobre todo si lo comparamos con lo que significa el tema de los aliens los aliens no sabes lo que vienen no sabes las habilidades que tienen no sabes hasta que punto miden sus fuerzas no sabes hasta que punto los puedes matar o no los puedes matar no sabes cuanto viven no sabes cuanto mueren no sabes que necesitas para matarlos no sabes donde están sus órganos vitales o sea si tuviese que enfrentarme a uno yo creo que obviamente intentaría primero ir a saco pero a saco por lo que sé más o menos que puedo esperar y los zombies pues sé más o menos lo que puedo esperar bastante mejor de lo que podría ser pues por ejemplo vale esto de aquí más o menos se me dio se me dio aguantar a esto vamos a desarrollar todas las mejoras posibles para el castillo así son más duros y no caen y deberíamos de hacer por aquí militares rápida rápida rápidamente muy rápidamente entonces lo dicho amiga simplemente porque mejor malo conocido que bueno por conocer puede que los aliens en tu hipotética pregunta fueran míseros microorganismos unicelulares de los que no hubiese por qué preocuparse pero me quedaré con una pandemia que entre comillas pueda intentar contener antes que algo que pueda salir de las pesadillas de nuestro querido amigo Roger Rickberg y y arriesgarme a que pues sea no solamente mi fin sino también yo pues sea el capullo que va luego después a engendrar más capullos en el otro sentido que se van a comer a todos los supervivientes de mi raza eso me aterraría mucho así que amiga muchísimas gracias por tu donación muchísimas gracias por tu apoyo vamos a pasar a las de mister y hoputesco mister y hoputesco después de decir unos dineros para compensar a pesar de hacer sundere en plan a pesar de que no te acordarás de mí me pregunta dos cosas la primera si creo que cultos innombrables es bueno para empezar a rolear y la segunda el vídeo de dross sobre juegos que crees que más fallos supongo tenga o que más falle o algo por el estilo el vídeo de dross que creo que tiene más fallos relacionado con videojuegos la verdad es que no sabría decirte supongo que el de el de juegos con mejor historia xenogears es un juego que tiene una muy buena historia eso no hay nadie que lo niegue pero dross no deja de ser un atillo de 3 al 4 que se tipea demasiado el fedora más de lo que debería y al final creo que me cago en todo lo que se menea me cago en todo al final cuando hablo de xenogears pues no no me termino de transmitir lo que yo creo que xenogears significa los japoneses no tienen una agenda simplemente por cultura ¿sabes? o sea tienen tan sumamente integrado el budismo el sintoísmo y la superstición en su vida diaria que no creo que tengan necesariamente que luchar contra ninguna de estas prácticas más allá de pues eso de ejercer el sacerdocio o algo por el estilo con cosas ya muy específicas o pues siempre pues tenemos esas historias terribles de determinadas sectas que la lían muchísimo ¿no? pero bueno las sectas budistas y sectas sintoístas agresivas pues hay sectas de este tipo en prácticamente todas las religiones entonces cuando ellos dicen que has llegado super saiyan nivel dios o cuando ellos dicen vamos a por dios o cuando ellos dicen cuando capturas a arqueus capturas a dios no es tanto el intentar meterse con una fe concreta sino que se están flipando o sea se están flipando y punto ¿sabes? o sea no tienen ningún tipo de eso no tienen malicia al hacer este tipo de cosas no requieren tanto el pensar en este tipo de 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 cosillas y esa es la cosa ¿no? que cuando este señor dice porque Xenogias es la que habla de tal y luego se van al final a portal y arremete contra tal digo yo lo he jugado y no lo he visto así ¿sabes? o sea es que a ti te puede parecer muy bien pero yo lo he jugado y no lo he visto así de hecho luego Xenosaga la segunda parte esa trilogía que tiene tiene nombre de de tiene nombre de libros de Nietzsche ahí ya sí que hay un poquito más de enjundia en torno a unas supuestas preguntas existencialistas y qué hacer con una cómo cómo te puede derivar a la locura determinados poderes ahí ya sí que tenemos una historia un poquito más enfocada hacia lo que podríamos pensar que es algo una narrativa superior pero y no digo que si no no digo para nada que si no ya sea malo digo que el entendimiento de este señor pues es muy de voy a ver aquí lo que yo quiero ver y y si alguien dice lo contrario pues obviamente está equivocado ¿no? y eso pues no termina de ahí va ahí va cómo están atacando estos esto de haber dividido el campamento en dos no ha sido lo más inteligente pero bueno son exploraciones las exploraciones pues son las malas matarán algún constructor que le vamos a hacer pero pues posteriormente será bastante sencillo acabar con la vida de estos bueno un cura por un knight worth it sobre todo si consigo salvarle la vida cosa que pues obviamente no va a ser así maldita sea enfréntate a Juana puto si tienes lo que hay que tener entonces lo dicho yo creo que en el que más la cago es en eso pero no lo el que más la cago en plan en el que lo que dice no tiene sentido obviamente él lo puede interpretar como buenamente le dé la gana que para eso es su puto vídeo simplemente pues eso pienso que la partía de una de una base que no que no era tal pero eso no significa nada per se así que amigos pasamos a la pregunta de rol no os vayáis por favor sé que el rol os duele pero dejadme elaborar sí creo que creo que cultos es perfecto es maravilloso para madre mía madre mía vale a ver amigos me hacéis culpar yo sé que esto es como lo peor que se puede hacer sobre todo en esta clase de cosas pero vamos a reiniciar dejadme era mi primerito día dejadme dejadme por favor volver a volver a afrontar este porque si no pues lo que vais a ver es como pierdo y para ver como pierdo porque ellos son tres yo soy solamente uno y no puedo hacer un boom económico porque la mierda de la campaña solamente me permite solamente me permite eh arramplar con 75 aldeanos dejadme que haga una fase mucho más agresiva acabemos con Royce desde el primer momento y y no hagamos dos bases que se ha está visto que ha sido un error eh lo dicho el cultos me parece un punto maravilloso para empezar no simplemente por el hecho de encontrarnos ante un sistema de hitos que el sistema de hitos pues siempre es relativamente sencillo para empezar más que nada porque puedes inventarte las habilidades al inventarte las habilidades es todo muy autoexplicativo y no necesitas preocuparte por qué hará esto o qué significa pillaje con pillaje puedo atacar con negociar puedo negociar solamente precios económicos o puedo negociar una situación de rehenes ¿no? toda esta clase de cosas no es necesario pensarlo y simplemente pues puedes dedicarte a inventarte unas habilidades que creas que tu personaje te haga bien muy muy genéricas y simplemente tirar con eso de ahí en adelante he jugado hitos en muchos lo he jugado en mirar del centinela lo he jugado en cultos innombrables lo he jugado una versión de hitos también a su manera en dream riders y es un sistema que creo que es delicioso para empezar simplemente por eso la simplicidad que tiene lo sencillo que es simplemente cogerlo y jugar a lo que sea y si consigues la ambientación adecuada que puedes hacerlo con la guía genérica de hitos donde pues directamente te inventas tú o lo adaptas a lo de siempre ¿no? a Naruto a Avatar de la Starbender o demás además la guía genérica creo que era baratita eran 35 pavos o 39 pavos aparte de esto pues tenemos tenemos el rollo de que tienes ya ahí unas cuantas ambientaciones que están listas para ti para tu disfrute personal donde pues obviamente puedes ir tirando de ellas y si te gusta Lovecraft pues que mejor que cultos innombrables ¿no amigo? eso ha sido todo por la pregunta de nuestro amigo Mr. Hijo Pudesco muchas gracias por el dinerito muchas gracias por el apoyo y muchas gracias por tu tu buen hacer a la hora de venir aquí día tras día tras día deja de hacerte el sundere y acepta que sé algunos de vuestros nombres no todos pero solo algunos Tarouted da un euro y dice hola de parte del discord que significa que los dados exploten y ya que estamos podrías poner one ditch para alegrar la partida sí podemos poner one ditch vamos a disculpar un momentito chicos one ditch para allá que va amigo ¿qué significa que exploten los dados? hay determinadas determinados juegos que usan sus dados de forma diferente algunos los utilizan al alza otros lo utilizan a la baja eso también tiene su propia también tiene su propio su propio término pero supongo que el término es o sea voy a intentar no utilizar cosas se está escuchando como muy alto disculpad a ver así así está bien perfecto no quiero meteros más términos roleos de los que significan así que simplemente diremos que hay juegos que tiran su dado al alza en plan cuanto más saques mejor y hay juegos que tiran su dado a la baja cuanto menos saques mejor y luego hay dados mixtos que tienen tanto tiradas altas como tiradas bajas de y de sería un ejemplo de tirada alta cuanto más saques en el dado mejor siempre tanto a daño como para pasar controles como para todo y llamada de cazulu por ejemplo sería un ejemplo de mixto necesitas tiradas bajas para hacer habilidades pero luego el daño tienes que tirar cuanto más alto mejor por ejemplo entonces amigo bueno si quieres un ejemplo de bajo pues fiasco por ejemplo sería uno que cuanto menos te salgan los dados mejor para tu personaje pero si digo fiasco va a venir algún tío me va a decir pero es que fiasco no es rol y ya pues la vamos a tener entonces pues mejor mejor lo dejamos estar que dices canica que siempre tienes que acabar eso ya cuéntamelo pero bueno que le voy a hacer que significa que los dados exploten los dados explotan cuando en un sistema que va a la alza te dicen que si sacas un imagínate que tengo un sistema que un dados que explotan y estoy jugando a la puerta de instar puerta de instar se juega con dados de seis caras pues si tengo dados de seis caras que explotan estos cabrones me quieren robar las ovejas lo que significa es que si vosotros matad a las ovejas rápido antes de que nos las roben nos van a robar el ganado no no lo que significa es que si saco un seis puedo seguir tirando y eso se suma a la tirada que ya he hecho y esto técnicamente podría seguir hasta el infinito siempre y cuando yo siguiese sacando seis entonces que los dados explotan significa que una tirada una buena tirada un crítico puede puede ser bastante bastante interesante de aquí a la larga a ver amigos intentar intentar aunque sea patrullar un poco la zona convertir un poco a todo lo que se acerque esas historias así que esos son dados que explotan en anima por ejemplo que se ha preguntado antes los dados explotan también si yo saco más de un 90 técnicamente puedo seguir tirando los dados y podría llegar hasta sacar un 400 si saco más de un 90 cuatro veces seguidas ¿sabes? bueno vosotros me entendéis no llegaría a 400 si saco un 90 más de cuatro veces seguidas porque me quedaría en 380 o 390 y mucho pero ya sabéis lo que quiero decir que mientras siga sacando tiradas altas puedo seguir intentando seguir sacando tiradas altas ad infinitum o ad nauseam el término pedante y asqueroso que os guste o os moleste menos así que eso es tío muchísimas gracias por el apoyo muchísimas gracias por el amor y que vaya bien la partida por aquí dicen Maris Love Maris Love Maris Love cuando usas un dado virtual en el Galaxy Note 7 es cuando los daos explotan que malo tío que malo ay links viola su ganado y huye viola su ganado y huye en sus mujeres eso les confundirá si es lo típico ¿no? matad viola del ganado y matad a sus mujeres eso les confundirá si si yo lo veo lo veo como una buena idea a ver yo diría que convirtieses en el knight pero no lo vais a convertir o sea que intentad convertir esto y petad rápidamente a los a los cabrones estos que parece que no pero hacen pupita muy bien ataca 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 Len ¿seguirán llegando vídeos de sistemas de rol en review? lo pregunto porque los encuentro geniales y me ayudan a mostrarles el mundo del rol a mis amigos que nunca la han jugado si claro por supuesto que llegarán de hecho o sea es lo que digo siempre ¿no? no tengo un canal de no tengo un canal de rol y un canal de videojuegos tengo un canal de hablar y tengo un canal de reseñas de reviews entonces las reseñas pues técnicamente pueden ser de lo que a mí me salga del popo que para eso soy el que lleva el canal lo único que la gente pues eso no le termina de gustar las reseñas de rol y cada vez que saco una pues se desuscribe en rollo eso 100-200 personas pero mira o sea es un coste de oportunidad que acepto con gusto si eso significa poder subir lo que a mí me salga de los huevos en este caso rol entonces sí amigo veo el tema del rol como un algo que explotar a futuro que me gusta mucho yo también estoy en una asociación que intenta pues llevar el mundo del rol a un poco todo el mundo y hacerlo ayudar a convertirlo en algo que sea normal ¿no? no eso que juegan los cuatro frikis de turno o los satánicos antes de matar a alguien y creo que mi medio de comunicación ahora mismo como es el canal es una forma maravillosa de apuntar a que esta teoría digo a que esta nueva visión del rol pues salga adelante así que pues eso me temo seguiremos con el rol durante una temporada espero que te guste y espero que no sea un problema a ver Gwen lárgate puta me dicen por aquí saludos links ¿qué opinas de Westworld? no me suena nada Westworld tío lo siento no sé si es un sistema de rol si es un videojuego no tengo ni idea sorry links juegas al lol ¿qué opinas del mismo? jugué mucho al lol en su día jugué mucho no me gusta no me gusta en el tipo de persona en el que me convierte así que lo dejé muy a mi muy a mi pesar y muy para mi desdicha porque la verdad es que es un juego que me encanta pero pero lo dejé y por ahora lo he seguido dejando y por ahora no he vuelto si vuelvo me gustaría tomármelo de forma más tranquila y pacífica jugar con Belén que sigue jugando y así pues tener un juego al que poder jugar juntos y pasar tiempo con esta buena con esta buena afición que es jugar videojuegos y demás pero el problema es ese tío que es que me estreso mucho es lo que tiene haber crecido jugando Age of Empires que ya ya parece que no pero piensas una estrategia estás acostumbrado a jugar como únicamente un jugador y cuando ves que la estrategia funciona que la estrategia puede funcionar o que crees que vas a poder sacar adelante aquello que estás intentando conseguir pero que no puedes porque algún miembro del equipo no puede porque el jungler no para de hacer el gilipollas o algo por el estilo al final te acabas cabreando con la gente que previamente llamabas amigos y y es problemático a mi al menos pues eso no me gusta el tipo de persona en el que me conviente pierdo amigos los amigos se convierten en unos feeders y ya pues no quieres jugar con ellos tienes que aprender a divertirte jugando no claro es que yo tengo que aprender a divertirme jugando de la misma forma que el que que el que hace el gilipollas tiene que aprender que ganar es divertido o sea es que yo lo veo así pero a veces se pierde y te diviertes mmm eh muy pocas veces que yo sé que eso suena horrible ¿no? es como que como el que juega rol diciendo quién ha ganado y eso nada aquí no se va a ganar aquí se va a disfrutar bueno depende de tu punto de vista hay gente que quiere jugar a rol para ganar y yo le respeto no lo comparto pero lo respeto pues de la misma forma si a mí me gusta ganar a League of Legends pues me gusta jugar para ganar no para hacer el tonto cuando la mayoría de tus amigos o bien no ganas con ellos o bien están haciendo el tonto pues ahí ya es cuando dices oye no estamos ganando es por vuestra culpa no quiero hablar con vosotros me estáis dilapidando el elo y ya pues luego después pues te odian y con razón así que no amigo el lol el lol no hace tiempo que no quiero saber nada del lol infladle la cara no somos machos pero somos muchos ¿cuántos aldeanos matará el piquero antes de que estos puedan acabar con él? hemos acabado con la turba enfurecida bien ahora vienen a matarnos así que creo que lo suyo sería que reventásemos esto a ser posible rápido menos ustedes ustedes conviertan a este Knight que nos va a venir muy bien ahora de forma posterior estos cabrones están aquí ruseando de mala manera no me gusta un pelo afortunadamente la máquina es gilipollas que eso siempre es algo pues que de lo que te puedes aprovechar muy bien muy bien por fuera Juana ataca que eres nuestro daño puta digo doncella de Orleans no es un sitio puta pero con cariño es Juana sabe que no se lo digo madre de Link ¿estás al tanto del conflicto Overwatch Paladins? no no tengo ni puñetera idea de Overwatch es otro juego que lo mismo o sea no intento jugar a juegos competitivos porque sacan lo peor que hay en mí y no me gusta esa faceta de mí mismo así que pues ya suelo pasar olímpicamente de todo lo que tenga una meta o un algo competitivo yo lo siento amigos bueno por eso porque no me voy a gastar lo que cueste el Overwatch o sea no me voy a comprar el Pokémon nuevo y no me he comprado el Oldboy a pesar de que el Oldboy tiene una pintaza impresionante pues porque no me voy a gastar 20 pavos en un videojuego más con el dinero que gano y más con el dinero que puedo amasar a día de hoy ¿no? de aquí a enero pues posiblemente si ese horario que hemos ido haciendo antes sale adelante pues la cosa va a molar bastante más y vamos a conseguir ¡ahí va! que Juana ha muerto me cago en todo lo que se menea chicos ya lo siento ya lo siento han desarrollado barracones me he descuidado no pues a ver en directo seguiré porque porque habrá que seguir en directo pero la gente que me esté viendo en casa se tiene que estar cagando en mis muertos de una forma que lo estoy sintiendo ahora mismo lo estoy sintiendo en el pecho te lo juro a ver venga vamos a ponernos en serio caballerías para allá todo el mundo a uno curas a dos adelante atacad a los cabrones estos vosotros moviola hacedles aquí un poquito de tal ahora tirad hacia allá a ver si ¿qué opinas del cine de Tarantino? el cine de Tarantino mola mucho yo no o sea no sé hay gente que dice que solamente tiene tres pelis tres pelis buenas ¿no? la de Pulp Fiction la de Reservoir Dogs y la otra la que adapta una novela que es como súper poco conocida y tal a mí no sé a mí me gusta me gusta bastante el cine de Tarantino no me gusta no me gusta nada no me gusta nada esta joder no me gusta nada la la más famosa que tiene la de Kill Bill no me gusta no me gusta nada pero pero yo creo que es más un problema de concepto que de que de que esté mal hecha o sea me parece que está muy bien hecha muy bien producida pero al final es una película de una rubia que quiere matar gente y pues si quiero ver una peli de una rubia que mata gente pues aunque pues me pongo Sucker Punch y por lo menos me lo paso bien viendo lo que aparece en pantalla ¿sabes? eso significa que me parezca que esté mal hecha o que sea mala peli no significa que no es mi rollo es gore por el gore una violencia muy absurda pues eso no es a lo que yo estoy acostumbrado o lo que yo disfruto como persona pero eso no significa nada vale prefieres colegialas prefiero colegialas sí colegialas pegando espadazos siempre está siempre está mejor guiño guiño links ¿cuál es tu opinión acerca del romance? y aplicando en tema anime, series, películas o videojuegos no tengo mucho que decir acerca del romance es una fórmula simple pero funciona y tiene su público de la misma forma que el tipo cachas matando de forma irrealista a 50.000 personas es irrealista pero funciona o sea no hay más no voy a no voy a criticarlo al que le guste el romance bien al que le guste la película de acción bien siguen siendo dos fórmulas en las que es muy complicado innovar en las que la gente que innova no lo hace todo lo bien que debería o tarda más en lo que pues en lo que preferiríamos como audiencia voy a decir ¿no? en el sentido de eso violencia estúpida por la violencia estúpida pues por ejemplo Guillermo del Toro lo hizo muy bien con Pacific Rim pero pues no deja de ser violencia estúpida por violencia estúpida que luego después los personajes están muy bien construidos y que el universo está bien armado y que los efectos son brutales sí pero no deja de ser violencia estúpida por violencia estúpida o sea cuando tienes un robot que coge X para pegar a Y en su Z pues es muy complicado negar que es violencia estúpida por violencia estúpida pero oye no seré yo al que escuchéis quejarse sobre todo por eso muy bien a ver Juana vas a limpiar las torretas antes de que desarrollen matacanes vamos a cerrar aquí esto vamos a cerrarlo de forma un poquito más inteligente vamos a hacer aquí un un puente vamos a cerrar aquí 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 y aquí vamos a utilizar el bosque a nuestro favor para ahorrar un poquito en piedra y vamos a empezar a hacer soldados pero ya los exploradores podéis iros por aquí e intentar buscar todas las cestas que hay los knights podéis iros por aquí los hombres de armas supongo que podéis explorar y tal pero no os voy a usar vamos a hacer un ejército de monjes y el ancero pues se puede ir por aquí a la mierda ¿te calificarías como un cinéfilo? sí supongo no no sé yo o sea es que cinéfilo es que prefiere o sea mi método mi método preferido para recibir historias no es el cine pero sí que me consideraría cinéfilo en el sentido de que adoro y me encanta ver una buena cinematografía simplemente eso no te sabría decir si si verdaderamente es algo que que se pone por encima de todo lo demás o no también me encantan los libros los cómics yo creo que si tuviese que quedarme con un solo medio pues no te voy a decir que fuese el escrito no te voy a decir que fuese el leído pero yo creo que en el leído es donde yo he tenido mis mejores momentos no tanto con cines sino con libros y los libros son más baratos y duran bastante más que una película y o sea el libro pues lo puedes abrir en cualquier sitio y antes no o sea antes pues me acuerdo yo cuando era joven de tener cosas rollo no 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 conviértelo 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 pero no huyas déjame que te hable de gulolo pues no no me deja hablarle de gulolo pero bueno estos sí a ver amigos sois caballería no debería costaros mucho trabajo pues meteros aquí antes de que la palmemos vamos a hacer una explosión de aldeanos rapidita tenemos ya suficiente madera como para aguantar una buena producción de faro de granjas y creo que nos vamos a centrar en trash units y una vez tengamos los trash units ir tirando de eso vamos a picar todo lo que podamos vamos a afianzarnos en un sitio y vamos a lanzar un ataque sorpresa en Royce lo más rápido posible creo que con simplemente subir al centro urbano se rendían o sea que no estaría mal hacerlo ahora mandaré a los dos exploradores que tengo por aquí y ya está mete un gulolo es que no recuerdo cuál era el gulolo era el 31 o el 34 gulolo era el 30 muy bien amigos muy bien vale no tengo que desarrollar las granjas porque los francos lo tienen de base lo que sí que tengo que hacer es a lo menos tardar conseguir toda la piedra posible y empezar a hacer un castillo pero ya además de esto vosotros a pesar de que necesito la pasta para granjas todavía tenemos las ovejas que no hemos pillado vamos a desarrollar esto todo lo posible tú vete por las ovejas que estarán por aquí si no se las han llevado ya ya vamos ¿por qué te gusta el western? me gusta el western porque es una historia muy arquetípica muy característica que pues casi bebe de fuentes griegas diríamos es extraño que viene a solucionar determinados problemas prácticamente podemos ver reflejos de eso en Hermes en Heracles en muchísimos Herues en Jasón a su medida ¿sabes? en Teseo o sea es que podemos ver esa historia muy arquetípica en prácticamente todo nos han robado sus han robado sus han robado el ganado no me acabo de ir ¿qué has hecho canija? no lo sé ¿a ti también te han robado el ganado? estos perros ingleses no sé que le he dado entonces a pesar de ser una historia muy arquetípica también va con un estilo también va con una una forma de grabar también va con unas unas formas de desarrollar una trama muy únicas que en su momento fueron como lo más rompedor y de ahí que pues fuese prácticamente el Marvel de la época ¿no? si me permitís el horrendo paralelismo pero pero lo dicho o sea es que me verdaderamente me gustó mucho lo que lo que me transmitió de pequeño y a medida que he ido creciendo pues determinadas películas ¿no? que parecía que simplemente pues era un señor así guay pegando tiros y determinadas películas como Sin Perdón y tal pues tenían tenían otro mensaje que me había pasado por encima de la cabeza que ahora pues comprendía y parece que no pero al final determinadas películas ¿no? quien disparó a Liberty Wallace a Palusha a su medida también podemos hablar de no sé si esto se podrá acceder o no pero habría que intentarlo hay determinadas películas que simplemente pues te dan un un mensaje te dan una una forma una tiene una estética que resuena mucho contigo y al resonar pues te conquista y el western ha sido para mí uno de esos sistemas así que sí prácticamente ha sido eso lo único vale estos cabrones se acaban de montar aquí los edificios estos de mierda así que ahora lo que vamos a hacer va a ser replegar a Juana antes de que muera meterla en el castillo y olvidarnos de todo lo demás necesitamos la herrería para empezar a chetar las unidades y yo creo que ya tras units vamos a hacer guerrilleros tía la mierda total lo único que están haciendo es caballería infantería y un poquito de artillería o sea que bueno que más hay que no sean esas cosas pero ya me entendéis ahora sigo contestando disculpadme que es que quiero quiero dejar esto medianamente atado principalmente para no tener que volver a empezar otra vez ya lo siento le recomiendo alguna serie de animación occidental alguna serie de animación occidental avatar de last airbender y corra a su manera son muy recomendables también podíamos recomendar por ejemplo por ejemplo por ejemplo atacar a este puto atacar a este puto atacar a este puto atacar a este puto a ver si con suerte no tienen matacanes todavía Juan aguanta no tienen matacanes toma ya perfecto pero eso no sabría decirte mucho la verdad es que no soy muy de animación Duckman me gusta The Critic me gusta mucho los Simpsons obviamente son todo un referente depende de lo que estés buscando supongo siempre ha sido más en buscar en la animación la comedia yo creo que mi serie de animación favorita yo creo que es Archer o sea para que te hagas una idea de donde está el nivel donde está lo que busco yo en una serie de animación a ver tú haz dos galerías de tiro con arco vamos a empezar a sacar guerrilleros pero ya menos hasta que piquemos todo este oro de por aquí y consigamos un ejército de monjas que conviertan a todo lo que se acerca yo creo que esa es la mejor estrategia cuando te estás enfrentando a tanta caballería y sobre todo pues un poquito de ay lo que haría por mis shortcuts por tener mis shortcuts y poder utilizarlos porque no me acuerdo de ninguno me acuerdo que H es centrourbano y que H AAAA o CCCC no CCCC sí HCCCC es aldeano pero joder no me acuerdo de ninguno más coño benditos días aquellos donde yo decía quiero guerrilleros y estaba a dos putos shortcuts como se hace que es esto bueno R vale pues R y algo más no sé que más pero algo más me cago en todo vamos a hacer este paso antes de que empiece a fliparse mucho la gente y vamos a empezar aquí mejoramos esto no hay madera pues como a ver madera si tenemos a tres personas recogiendo madera pero no pasa nada porque ahora se hacen aquí un cojón y medio de personas se ponen ahí a recoger madera de forma masiva mientras tanto pues lo único que tenemos que hacer es intentar no palmarla y cerrar este puto sitio lo recogemos vamos a traer con la buena de Juana a esta peña aquí oh no solo soy un pobre jinete buscando la salvación solo soy una pobre doncella de Orleans buscando un país un delfín que me quiera que quiera coger la puta corona bueno afuera y tú oh no que tal baila para allá que vas vosotros dos terminas la puta muralla antes de que sea demasiado tarde recogeremos eso en breves y tú vamos a ver si hay que cerrar solamente en una esquinita o hay que cerrar bien creo que se puede cerrar solamente en una esquinita se puede cerrar solamente en una esquinita maravilloso maravilloso magnífico que dirían los franceses Link's opinión de American Vampire me gusta mucho American Vampire no he leído todo solamente he leído igual los cuatro o cinco primeros tomos pero los cuatro o cinco primeros tomos me gustaron mucho lo dicho no dejan de ser vampiros en un ambiente así muy western muy tal y joder estaba muy guay además me mola más ese mito del vampiro hijo de puta que todavía pues busca alimentarse de forma nociva y parásita de personas y no pues estamos aquí intentando enamorarnos de una figura que se supone pues eso que tendría que dar puto miedo no es que me queje cada cual pues puede escoger representar su cada cual puede escoger representar su su criatura mágica como quiera y no soy yo quien para decirle a alguien oye tus elfos perfectos de anasco o tus vampiros sexys son lo peor porque es un arquetipo que se da mucho a esa clase de historias pero pero yo prefiero los vampiros como eso como criatura mágica hijo de puta parásita que verdaderamente hay que temer y hay que de la que hay que cuidarse muchísimo y es algo que pues American Vampire da en bastante más medida que muchas otras series de ficción y muchos otros cómics y muchos otros libros obviamente no estamos mirando ninguno por favor eso sería no estamos mirando ninguno y cualquiera que disfrutes subproductos si me permitís el tal como 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 True Blood pues oye que les vaya muy bien creo que fue creo que fue Sedma Farline en creo que fue Sedma Farline en 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 donde fue en en Family Guy no sé si era en Family Guy o en Cleveland Show pero que estaban diciendo estamos viendo estamos viendo Vampire Diaries y salía uno y decía hola soy un vampiro desnudo y otro yo soy una humana desnuda y otro yo soy un hombre lobo desnudo y decían y esa es la serie y es como es tan real que duele o sea tienen tanta razón que alguna vez jugaste Dark Souls que opinas de este no todavía no he jugado Dark Souls supongo que en algún momento tocará pero todavía no ha llegado ese momento ha llegado el momento de empezar a hacer Trash Unis como si la vida me fuese en puto ello porque verdaderamente la vida me va en ello lo único que estoy intentando mantener una economía basada en granjas lo que significa que chupa mucho de esto de madera cada granja que hago para que os hagáis una idea me da unos 300 de alimento me van a dar más en lo que pase imperial cosa que debería haber hecho ya simplemente para tener una economía sostenible cosa que no hago porque soy gilipollas pero bueno que voy a hacer hay gente que nace con el don de la inteligencia y luego estoy yo pues que creo que voy a poder hacer granjas del aire en el momento en el que tienes esto hecho es relativamente sencillo sacar Trash Units que son Trash Units son unidades mierda que significa unidades mierda es muy complicado o sea este juego no tiene recursos ilimitados nadie los tiene pero es relativamente sencillo pillar árboles cada árbol hay miles de árboles cada árbol son 100 de madera lo que significa que talar un estentero sería relativamente jodido el único el único en este juego el único digamos recurso eterno es el oro pero para que ese recurso sea eterno necesitas reliquias cosa que en campaña prácticamente en ningún momento hay y necesitas vosotros estáis muy a gusto y quietos cabrones haced otro castillo me cago en vosotros otro más venga necesitas reliquias o necesitas un aliado con el que comerciar y ya no tengo ni una cosa ni la otra luego después con un mercado una vez tienes oro tienes todos los recursos por un precio que obviamente es un puto atraco pero ya tienes todos los recursos que algo es ¿qué es lo que pasa aquí? pues pasa que como el oro no es un recurso que en este caso sea ilimitado y por tanto tenemos que cuidarnos muy mucho de 200 de alimento 200 de piedra vale no hay piedra me cago en todo tenemos que cuidarnos muy mucho de lo que puede significar a largo plazo el por ahora te vas a quedar así ¿qué quieres que te diga amigo? tenemos que cuidarnos muy a largo plazo de donde sacar el oro porque estas minas de aquí pues si fuese una persona inteligente picaría primero las de fuera que son las que ahora son más seguras porque todavía no tienen gente rondando por esta zona y dejaría estas para cuando verdaderamente las necesitase pero como soy gilipollas pues no lo voy a hacer porque he perdido dos veces y voy a perder una tercera ¿por qué? pues porque me gusta perder y que me veáis llorar en una esquina conclusión en el momento en el que ves que no tienes posibilidad lo que haces son trash units trash units es liarte a recoger madera a muerte la madera la conviertes en alimento este alimento de aquí lo haces con granjas cada granja cuesta 60 de madera así que madera lo conviertes en alimento y tienes mucha madera y mucho alimento y luego después las trash units son unas unidades que prácticamente no valen nada son muy 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 malas pero solamente cuestan alimento y madera y cuestan muy poquito alimento y muy poquito madera son muy pocos puntos pero coño ya son unidades que si las manejas bien detrás de la muralla pues lo que digo no, no somos machos pero somos muchos sois capaces de repeler un ataque si lo haces si mides bien tus defensas y mientras tanto pues yo ya voy haciendo los arietes y voy haciendo las cosas que verdaderamente nos van a sacar del atolladero únicamente tirando de esta clase de historias ¿por qué no hago directamente cosas guays como si fuese una persona de bien? pues no puedo hacer directamente cosas guays como si fuese una persona de bien porque eso implicaría estamos jugando en rápida ¿verdad? sí porque eso implicaría a ver vale matamos aquí un poquito de a ver venga matad a los escorpiones que al final es lo que nos revienta aquí la vida ¿veis otra cosa aquí? es que si fuese una persona inteligente pues tendría unos monjes detrás soltando bendiciones para que estas personas pues fuesen a la batalla no solamente mucho más tranquilos sino curándose a la hora de hacerlo estos están dándose la vuelta porque estos dos estaban intentando liberar eso y al intentar liberarlo pues obviamente han hecho una vía de salida por la que pues estos han intentado entrar pero ahora como podéis ver al contrario que las veces anteriores estamos mucho mejor defendidos porque pues una lluvia de flechas por muy malas que sean estas mismas pues ayuda bastante a defender un puto campamento nos guste o no nos guste y también la máquina es gilipollas lo que significa que si yo le pego aquí un astal a pesar de que la decisión inteligente si se aparece en Rurbano e intentar matar a los aldeanos para medrar mi economía pues lo que va a hacer es atacar a lo que le está atacando y por tanto pues exponerse directamente a un ataque de castillo que obviamente pues le va a inflar a flechazos como podemos estar viendo en este pequeño pasillito de la muerte yo me temo que voy a cortarme directo así que ahí me quedo un rato pero no creo que dibujemos estás ya cansada sí entonces lo he dicho como podéis ver repelemos los ataques bastante mejor con estas trash units y están precisamente para eso para cuando estás entre la espada y la pared pues intentar hacer algo no vas a ganar ninguna serie con ellas no al menos a largo plazo o contra una persona que esté mínimamente bien preparado pero para estas pequeñas escaramuzas pues son prácticamente lo único que te puede sacar del atolladero además de eso estos guerrilleros de élite funcionan muy bien contra arqueros debido a ese enorme escudo que tienen tienen mucha lo que se llama armadura antiproyectil lo que podemos ver aquí ¿no? 4 más 2 esta es la armadura antiproyectil esta es la armadura con la gente tienen solamente 2 de armadura cuando le están pegando espadazos pero tiene 6 de armadura cuando le están inflando a flechazos lo que quiere decir que es la única infantería que verdaderamente es capaz de aguantar arqueros y los arqueros de tiro de colar ingleses pues son como para pensarse el perpetuar una unidad que sea capaz de aguantarlos y además de esto pues no podemos olvidar necesitamos pero ya un monasterio empezar a sacar curas y que esto se mueva si no estamos jodidos que dice que ahora que empieza el frío porque no vamos a urense a las aguas termales aguas termales porque en urense hace más frío tío yo veo eso poco productivo no trates de decirme que no porque sería mentira bueno por aquí por ahora no atacan están aquí como haciendo un rodeo raro estos se van a medrar la piedra antes de que consigan inflarles la cara cosa que está bien yo voy a desarrollar matacanes y grúa voy a terminar de desarrollar esto y ya pues intentaremos deshacernos de esto y empezar a hacer unidades de verdad vale a ver todo el mundo atrás creo que este cura tiene 9 de alcance y estos tienen 7 lo que quiere decir que si se ponen a atacar la muralla pues técnicamente tengo la ventaja a la hora de convertir a estos cabrones y con convertir a 1 hijo de perra bueno nada amigos intentaremos aguantar esto también es un buen kite en el sentido de ataco me muevo para que falle el proyectil ataco me muevo para que falle el proyectil ataco me muevo para que falle el proyectil los jugadores verdaderamente buenos saben hacer eso hasta con 8 tipos de unidades con los 1 los 2 y todo el rollo este por ejemplo estos les doy control 1 ahora vale eso no era el control estos de aquí les doy control 1 ahora son control 1 este le doy control 2 ahora son control 2 estos de aquí les doy control 2 ahora son control 2 entonces con esto puedes ir variando los jugadores verdaderamente buenos son capaces de hacerlo hasta con 8 unidades entonces tienen 2 caballerías 2 de arcos 1 son agros o algo así para poder avanzar los lanzapiedras la unidad de monjes para curar un poco todo el mundo y por último pero no menos importante algún que otro aldeano para simplemente ir construyendo a medida que avances para los refuerzos y todo el rollo este y joder cuando ves un juego de estos de nivel alto es prácticamente mágico ver como bailan y como se agobian y todo el rollo este me encanta me dicen por aquí links la posición abierta para evitar mayores daños estaría bien el único problema es que si hago la posición abierta así o así los distribuyo más y luego después es más complicado que ataquen a una unidad cuando estás intentando que todos ataquen a uno y que no vayan aleatorio es lo mejor es mantenerlos juntitos además tampoco me hace tampoco me te quiero decir los escarabajos estos tampoco son tan peligrosos como un onagro cuando los llevas juntitos por eso no no me preocupo al menos por el momento una vez tenemos esto y ya más o menos hay madera lo que hace es irte al molino y hacer una cola de granjas una cola de granjas significa que las pagas todas así in advance y en el momento en el que estos se quedan sin la ahora mismo aquí hay 40 granjas acabo de pagar 40 granjas pues al haber terminado de pagar estas 40 granjas en el momento en el que ellos vean que veis ahora esto está bien defendido y como hay detrás tres monjes pues las monjes van a estar continuamente curando a estos cabrones y eso está bien haría un par de escorpiones debería hacer un par voy a hacer un par de escorpiones debería hacer un par de escorpiones y mantenerlos ahí manteniendo el terreno ahora lo único que me preocupa lo único que me reventaría ahora mismo la situación sería que estos cabrones empezasen a traer lanzapiedras que es lo que van a hacer en breve ¿por qué los lanzapiedras son un problema? porque los lanzapiedras básicamente los fundíbulos son una una artillería que ataca desde muy lejos desde muy 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 lejos y la única forma de petarla es pues yendo a petarla saliendo de tu puta zona de comodidad como es esta zona con castillitos y con todo y tratando de reventarles la vida y claro pues tratar de reventar la vida está muy bien Cuando no está, mira, mira, mira como caen Mira como caen, ¿ves? Pues esto es la unidad De castillos, la mejor unidad de la que son capaces De proveerse los ingleses Pero mira como caen, si esto es Piedra, papel, tijera Todos los videojuegos parecen muy complicados hasta que ves que son Piedra, papel, tijera, a no ser que juegues al Civilization En cuyo caso, pues Significa que tienes poca vida ¿Cuál es el problema de estos? Que tienen alcance Mínimo, ¿qué significa alcance mínimo? Pues que tienen que alejarse dos pasos De la unidad a la que estén atacando Para poder atacarla, y eso es problemático Convierte al Knight Antes de que sea tarde Perfecto Uno para nosotros, el poder del Y estos cabrones se van a convertir Vamos a ver si podemos Convertir a dos caballeros Que parece que no Dígame, señorita Que me voy a dormir Vale, me puede decir que hora es, señorita Hasta hace 20 Coño, no jodas Sí Pues eso es problemático Ya Por eso me voy a dormir Vale, pues en ese caso Creo que yo intentaré Estar un ratito más Y creo que me iré también Ya lo siento amigos Haber perdido tres veces Como un puto nubster Pero Pero a veces es lo que toca Bueno, mal que los cabrones estos Tienen los castillos más baratos De todas las putas civilizaciones Que si no No va a venir aquí a pegarse con estos Quien yo te diga Oye, que ha sido de todo mi puto ejército De... Muy bien, canija Hasta luego Buenas noches Adiós a todo el mundo ¿Qué ha sido de mis unidades de mierda? Han muerto todas Nooo Han muerto todas ¿De dónde coño se han metido? Me cago en todo Pues nada Marchando otras 30 Si no será por lo que cuesta Veamos Disculpadme Ta-ta-ta-ta Killagwores Acaba de resuscribir Durante 4 meses Muchísimas gracias Tío Muchísimas gracias Me alegra que te guste A pesar de que esté aquí Aburriéndote con Ah, coño Si están aquí Me cago en todo Vale A pesar de que esté aquí Aburriéndote con Con este Esta charla Supongo para ti Poco interesante Sobre lo que Implica o deja de implicar Un juego de estrategia A mí sinceramente me gusta Pero Lo dicho No voy a decir que yo soy especial Pero sí soy Una persona de gustos extraños Muy bien Vamos bien de madera Así que vamos a intentar Pillar todo el alimento que podamos Que ahora mismo lo que necesitamos Es tirar de Ahora mismo lo que mejor nos viene Es tirar de revía Hay que mejorar estos caballeros Al final Aquí Cuando te metes en la En la esta En los francos Al final Debajo te pone Lo que deberías De pusear Civilización de caballería En este caso Los castillos son más baratos Los jinetes tienen más resistencia Los mejores de granja Son gratis Y luego después Tienen lanzador de hachas Y el hacha de arista Que siempre está bien Los jinetes Tienen dos de línea De visión más Lo que significa Que tanto mi caballería ligera Como mi paladín Tienen más vida Tienen más Venderte más lejos Y en Caso de enfrentarse Un caballero mío Con un caballero inglés Pues posiblemente Saliese ganando el mío Simplemente por tener Esa bonificación de caballería Eso es algo Que cuando tú sabes Que funciona de esa forma Pues deberías de intentar apretar Pero yo no aprieto Pues porque Porque no me sale De los huevos Porque me gusta perder Por eso Así que ahora Pues sacaremos Unidades de mierda De las de caballeros Y ya está Pero bueno Estaremos jugando Un ratito más Y ya está Disculpadme que os pongo Un anuncio Y seguimos contestando Preguntas chicos Ya hemos petado la Hemos petado la población Eso Nunca está bien Me preguntan por aquí Links ¿Alguna página Para contactar gente Para partidas de rol? Ay amigo Ay amigo Te contestaré En lo que acabe el anuncio Que ahora Pues posiblemente No me estés viendo Y por tanto Sería un poco Contraproducente El contestar A aquello que Me quieras preguntar Leva Haremos un par de arietes Bueno Lo que viene por ahí Muy bien amigos Me preguntaban por aquí Que si se ve Alguna página web Donde encontrar A gente Para rolear Si a ver Roll20 Siempre está Roll20 Roll20 Como lo quieras Llamar Pero En el grupo De discord Se hacen Muchísimas partidas Y la gente Se lo pasa Muy bien Así que El grupo De discord No te voy a decir Que sea La clave Pero es un Muy 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 Buen sitio Para empezar Así que Tenlo en cuenta Mira estos Que tontos Que se han ido ahí Les convierto Un palaca Y dicen Bueno It happens Muy bien Puesto el mundo Para adentro Creo que no están Mogu Ni Rey Ni Renitis Pero De aquí a la próxima Asegúrate De pedirles Pero estos cabrones Que coño Están Ay Están intentando Ir a por esa Mierda Joder Que tontos Llegan a estos A veces No me fío De que De que piquéis Nada Mateos aquí Dentro Para evitar Daño a mayores Terminad De pelar Esto Me quedan 7 de vida Vale Venga Hacedos por aquí Tres granjas Seguirá lo vuestro Y veamos como Termina de llevar La situación Habría que atacar Los naranjas Pero Me da un puto miedo Que no os dais una idea Sobre todo Sin unidades de asedio Lanzadores de hachas Por ahora No tenemos Porque me gusta perder Y no me estoy aprovechando De una unidad maravillosa Así que yo creo Que vamos a Tillar Algunos de estos cabrones Le vamos a llevar Vamos a hacer Tanto fervor Como lo de reconvertir Más rápido A ver amigos Cruzad el El río este No sé si es el río No qué coño río es Pero cruzadlo Y empezad a darme informes Necesito Necesito Exploradores Urgentemente Entonces lo dicho amigo En el momento en el que Esté en Rey O esté nuestra Querida amiga Mogu Lo único que tendrás que hacer Será decirles Oye Que me apetece Rolear Y en lo que Le digas Oye que me apetece Rolear Pues muy posiblemente Te Ah no Madre mía Como está esto De jinetillos Y de todo La única forma de vencer A estos Va a ser Atrayéndolos Hacia una trampa Una especie de Tubito Donde les metamos Bueno la verdad es que Afortunadamente Parece que el dinero En este mapa No es un problema O al menos No lo ha sido Desde esta parte del mapa Arneitune Se ha resuscrito Durante cuatro meses Y dice sigue así Links Muchísimas gracias tío Muchísimas gracias Por tu apoyo No sabes lo que significa Últimamente ahí Joder Mira que este mes Van vídeos de rol a saco Digo vídeos de rol Joder Lo que acabo de decir Mira que este mes Van vídeos de De videojuegos a saco Pero ahí al final La gente se pone agresiva En lo que Mentamos la palabra rol Y está ahí La gente un poco tensa No me gusta Que la gente esté tan tensa Muchísimas gracias Por el apoyo Muchísimas gracias Por demostrar un poquito De fe o de interés En todo aquello que hago Y muchísimas gracias Por el La confianza Porque no solamente Es el apoyo económico Sino pensar Que voy a Voy a seguir siendo Merecedor de él De aquí a seis meses Muchísimas gracias Tío de verdad Muchísimas muchísimas gracias Un abrazo muy grande A ver Atacar ahí con oro Sería un desperdicio De oro interesante Pero creo que los knights Y la caballería Lo vamos a hacer Antes de salir Y debería de coger A esta señora Y a esta señora Pues llevarla por aquí E intentar Hacer Una especie De basecilla Desde la que ir tirando Pero eso será Una vez tal Hierbas medicinales Debería hacerlo Los monjes Debería hacer Sí, la santidad Es lo primero Que debería haber Desarrollado Pero en fin De aquí a que pillas Otro directo O les pillas Por Twitter O por donde sea Ellos te dan el código Yo te lo he dado Ahora mismo Pero ya voy un poco tarde Y no debería De Pues seguir aquí Intentando No hacer perder el tiempo A la gente Pero sabes lo que quiero decir O sea Debería intentar Concentrarme un poquito más En lo que En lo que La partida se refiere Para no tener que volver A empezar otra vez Y ya directamente Pues de aquí a Dentro de Un poquitín de tiempo Ir terminando Que yo creo que Lleva siendo ahora Muy bien amigos Ganarle terreno Al bosque Falta nos hace Ah mira Renitis pasa ahí El de Discord Muy bien Muchísimas gracias tío Muchísimas gracias Pensaba que te habías Iba a la cama ya No sé si mañana Tienes clase o no Pero si tienes clase Deberías irte largando No te estoy echando Te agradezco mucho Que estés aquí apoyando Y ayudando Y moderando Y tal Pero lo dicho ¿Lins qué opinas De las últimas evoluciones De los iniciales de Aloha? Me gustaron mucho Además ese rollito De que somos débiles Por cuatro A nosotros mismos Está muy bien ¿No? Lo típico El ataque de la de agua Es inútil de cojones Pero bueno Supongo que pega Con el diseño del personaje Hablaremos más de eso En breve Y no sé La verdad es que está Está bien Me ha alegrado mucho Que el tío no sea fuego lucha En el momento en el que No era fuego lucha Me planteé Coger el inicial de fuego Por una vez Pero luego después Vi al de planta Y dije Ni de coña El de planta Tiene que ser mío Así que ahora Así que ahora Seguiré con el de planta Seguiré con el de planta Que es planta Fantasma Y me mola mucho Su rollo Muy bien Muy bien ¿Qué pasa por ahí? Uf Los galea... Uy no 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 Galeanes artillados No por Dios No por el amor de Cristo ¿Ves? Pues esto también estaría muy bien Desarrollar balística ¿Por qué desarrollar balística? Porque es lo típico Que te permite Acertar A los putos estos Si no lo haces Pues no lo vas a conseguir Acertar en la vida Y ahora cuando vienen Estos cabrones Estos son los fundíbulos Que os decía Es imposible acertarlos Con... Es imposible acertarlos Desde lejos Hay que... Hay que acercarse a ellos Y acercarse a ellos Pues normalmente Tienen tanto alcance Que están detrás De las tropas del enemigo Es lo que verdaderamente Equilibra Cuando alguien como yo Pues está intentando Fortificarse a muerte Cuando te pones ahí Rollo testudo Y necesitas Algo para que salgan Lo que hace son fundíbulos Que es lo que sale adelante Creo que voy a pegarme El desembolso En... No debería Pero hay aquí todavía Tres de... Hay todavía tres Y hay aquí otros dos Y me los estoy picando yo todos O sea que creo que voy a pegarme El desembolso De palacas Y lanzadores de hacha de élite Acabo de tirar Muchísimo 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 dinero En algo que Pues técnicamente No necesitaba Pero que Voy a hacerlo De todas formas Lo siento Lo siento Lo siento Punistas que piensan Que los lanzadores de hacha Son puta mierda A pesar de que sean Infantería a distancia Lo siento La carne es débil Y los lanzadores de hacha Es muy cool Como para obviarlos Vale Vale, 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 vale Muy bien Creo que esto está desarrollado Sacaré un par de exploradores Miraré a ver qué tal va la cosa por el norte Y... Y a ver qué tal Por aquí hay peña Debería poner aquí un... Un algo O reparar la puerta O algo así Pero es que no me... No me fío No me fío, no me fío Bueno A ver Venid vosotros Mantén el terreno aquí Matad a todo lo que se mueva Vamos para allá ¿Tienes jugaste alguna vez Total War? No Es que lo vi demasiado complicado Para meterme Supongo que todos los... Los juegos son complicados ¿No? Una vez solamente te has metido en ellos Y ya está Pero no sé Se me hizo demasiado complicado Hasta para... Hasta para lo que es un juego de estrategia Y al final pues no terminé de meterme Pero tengo... Tengo el Shogun este Tengo el de Hapo Y yo creo que terminaré... Terminaré picando con ese Porque... Porque soy muy Guéabú Aunque no me parezca Aunque no me guste el anime Y el Tentacle Rey Lo que ya pues debería de quitarme el carné de Guéabú Uy los palacas estos Mira, 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 mira aquí Bringing the pain Que se dice ¿Por qué has hecho? Lanzapiedras, Lynx Pues muy sencillo Porque parece que no Pero un par de lanzapiedras A la vera de cada castillo Parece que no Pero ayudan mucho Y tarde o temprano Vamos a necesitarlos O sea que Qué mejor momento que ahora Para medrar un poco Al enemigo Muy bien Seguimos con las preguntas Disculpad que me quede parado O que me quede quieto Pero verdaderamente Pues hay veces que necesito Un poquito de tal Lynx ¿Conoces? ¿Has jugado Yumeniki? ¿Qué te ha parecido en caso afirmativo? He jugado Yumeniki Me gustó mucho Yumeniki Muy onírico Muy tal Muy no sé qué Parte de esta nueva No voy a decir Trending, ¿no? Pero parte de esta nueva Forma de entender El El RPG indie Con Pues eso Temática muy japonesa Y todo muy bonito Y muy cool Y muy happy Y tal Pero al mismo tiempo Pues muy onírico Muy chungo Muy survival horror Muy bien O sea Todo muy bien Me gustó mucho Pero Lo dicho Tampoco hago una reseña Porque no creo que tenga Nada nuevo que decir Hay poca cosa nueva Bajo el puente En lo que a eso se refiere ¿Por qué no puedo Desarrollar química? Si puede saberse ¿Por qué no puedo Desarrollar química? Vendría muy bien Vendría muy bien ¿Qué requiere química? Eh Requisito Para unidades de pólvora Unidades anteproyectil Ataques de pólvora Cuesta más uno de ataque Sí, o sea Que no tiene ningún requisito He desarrollado entero La herrería Pero simplemente No queréis darme química Porque si Me diéseis química Podría tener cañones Y no queremos que Juana de Arco Tenga cañones Porque obviamente Lo que queremos Es que palme Que palme en la puta hoguera Spoiler alert Me cago en todo Que divertido Que te medren las opciones Light of Empires 3 Eh Traerá una mecánica nueva Muy guay Que es que por ejemplo Si Juana de Arco sale Y se muere Lo que hará será Quedarse en el suelo En plan Ay me han tirado al piso Y tendrás que acercarte Y cuando una unidad aliada Se acerque Juana volverá a levantarse Es técnicamente inmortal Debido a que No murió en La campaña Y por tanto Pues tiene que seguir viva Y no te abren el What if Juana Estuviese Estuviese muerta ¿No? Hubiese muerta En esa clase de situaciones No digo que sea malo No digo que sea bueno Pero Pero tampoco me hace Me hace demasiada gracia Que en el segundo pase esto Links Scott Pilgrim Me hizo llorar mucho Y lo viví mucho También te pasó No me pasó Pero no me pasó Porque estaba en un momento De mi vida muy Muy happy ¿Sabes? O sea Acaba de empezar la uni Acababa de Recibir cosas en mi vida Maravillosas Como una tablet Por ejemplo Donde procedía a leer Scott Pilgrim Hasta que llegó el momento De comprarme los tomos Acababa de Apenas acababa de empezar Con Belén Entonces No es No me llegó a tocar Tanto como ahora Ahora pues De vez en cuando Veo una viñeta suelta Veo cosas Y yo joder No me acordaba de esto Y tengo la sensación De que si lo leyese ahora Pues lloraría como una perra Pero Pero pues todavía No ha llegado el momento De llorar como una perra Todavía Vale Por lo que estoy viendo Solamente tienes Jinetes Y piqueros Lo que quiere decir Que debería de contrarrestar Con piqueros Y con Y con guerrilleros Pues gilipollez Pero bueno Pero supongo que Que será efectivo Bueno Pues puedes ir matando a estos Me la sudan un poco Así vais quemando unidades Y vamos a tratar de Montar por aquí Una vía de ataque Vale No me vaya a ser complicado Tirar ese castillo Con cuatro lanzapiedras Sobre todo Si podemos aguantar El envite Inicial de sus jinetes Que debería poder hacerlo Si tengo una Si tengo Una Unidad de distancia Adecuada Por ahora Vamos a movernos con estos Son demasiado rápidos Como para que los toquen Si el problema está Que se apoyen a sí mismos Que obviamente Pues se van a apoyar a sí mismos En el momento en el que Empieza a atacar a los A los cabrones de Troils Pues todos los demás Van a ir en bandada Y cuando vayan en bandada Pues obviamente Va a ser como más complicado Hay que petar esto de aquí Prácticamente no tengo Ni que entrarles O sea con lanzapiedras Técnicamente puedo Reventarles puta vida Y hacer que pierdan la partida Simplemente acercándome El problema está Que todos los verdes Pues se van a tirar sobre mí Y eso no va a molar nada Y también me da miedo Que me ataquen los verdes En el momento en el que Pete a los estos Que también podría ser Reigns Como no lo estoy viendo Va a significar que están Aquí arriba Escondiéndose como putas Y por tanto Va a ser complicado También petar su centro urbano Más que complicado Voy a tener que acabar Con todas las unidades verdes Y todas las unidades amarillas Antes de poder siquiera Acercarme al Baluarte Que tiene aquí montado Cosa que no me gusta Una mierda Pero bueno ¿Qué vamos a hacer? Si fuese fácil No sería divertido Vale Muy bien amigos Quitamos lanzapiedras Y Floseo sería Arqueo de tiro con arco Pero ya he gastado suficiente oro En gilipolleces Vale Vamos a ver Ellos atacan con jinetes Pues contestaremos Con palacas Jinete Palmela usted Caballero Palmela usted Y otros dos Esto parece que es tirar puntas A lo loco Pero no tanto O sea Simplemente necesitamos Necesitamos un Simplemente necesitamos Limpiar un poco unidad Para poder sacar Palacas Que parece que no Pero es que O sea Es el doble de El doble de vitalidad Y eso es importante Muy bien Vosotros habéis terminado Picaros esto Os vais a hacer ahí Vosotros habéis terminado también Perfecto No hay piedra Cachis Bueno No pasa nada Uno Dos Uno Dos Uno También os vais a hacer un mercado Que cojones Atanlo por aquí Bueno Que le vamos a hacer Dice Viste Zatch Bell Jojos Jugaste Monster Hunter Vi un par de episodios De Zatch Bell No me dijo demasiado No he visto Jojo A pesar de que todo el mundo Me lo recomienda Pero parece ser Una especie de anime De humor Que intenta reírse De todos los tropos Del anime Pero significa ver anime Y significa ver tropos De anime Así que pues no me Inspira demasiada confianza Y jugué Monster Hunter Jugué Monster Hunter En PSP No estuvo mal Pero tampoco es una saga Que me guste Es lo típico Para quemar con amigos Y farmear mucho Y no me gustan Ni jugar con amigos Ni farmear mucho O sea que no es el tipo de juego Para mí Digamos Vamos a desarrollar esto Y grúa Deberíamos desarrollarlo también Que se supone que es barato Por aquí de momento Los onagros Son demasiado caros Como para permitirnos El desembolse Sobre todo sin tener Una fuente renovable De oro Que tendríamos Si en algún punto De estos Estos hijos de puta Tuviesen Un mercado Que no estuviese En la puta puerta De los amarillos Pero obviamente Pues no podía tenerlo Porque entonces Me haría feliz Y esto no va a dar Hacer feliz Al pobre de Lynx Mister El juguetesco dice Lynx To the moon ¿Qué te pareció Si lo jugaste? No lo he jugado To the moon Me pareció Eso ¿no? Que era como Lo más triste de la vida O que te estaba intentando Manipular O bla 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 Y no No terminé de No terminé De 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 meterme De verlo De tal Pero bueno No digo que sea mal título Seguramente tenga Muchas cosas buenas Que ofrecer al mundo Simplemente pues no No terminé yo De De entrar A tu de moon Es todo Vale a ver Tú te vas a pegar El viaje No por nada Simplemente porque Estos cabrones Tienen que terminar El castillo Antes de que sea Demasiado tarde Así que corre Como el viento Perdigón Que en algún momento Este castillo Estar levantado Porque este jinete Está explorando Y como está explorando Pues no puede No puede No puede terminar Oh Si Venga 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 Huye 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 François Huye François Confío en ti Confío en ti Confío en ti Acaba el puto castillo Hijo de puta Acábalo No lo va a acabar Me cago en todo Pues nada Si lo peor es que No tienen Precisamente Una pegada fuerte No tienen unas unidades Que digas tú Joder Es que con estas unidades O sea No es como si viniesen Con 40 cenízaros Que fuesen turcos Y viniesen con Con toda la pesca Nada Joder He hablado muy rápido Me cago en todo Bueno Afortunadamente son gilipollas Pues acabas de tirar ahí Todos tus putos puntos Colega Ya puedes estar comerciando Blinks ¿Tienes hambre? No mucho No mucho O sea Tengo hambre en el sentido De que me he tomado unas palomitas Unas patatas o algo Pero no lo voy a hacer Por dos razones La primera implicaría Tener que Eh Que se petan Me cago en todo Os habéis petado Tres lanzapiedras Hijo de puta Os habéis petado Tres lanzapiedras Hijo de puta Me cago en todo No puedo abriros la puerta Sin que os metáis aquí hasta No, no Os habéis petado Vale, vale, vale Os habéis petado uno Bueno Si os habéis petado uno Es respetable Si os habéis petado uno Es respetable Pero hasta cierto punto Solo Solo hasta cierto punto Y en cierta medida Muy bien Pues deberíamos Movernos por aquí Deberíamos intentar Mover a Peña Y que esta Peña Pues intentase Rematar ese castillo Venga chicos Mueve del culo Vamos a causar follón Que falta hace Links Juegas con la vida De tu imperio Vas a sufrir una rebelión De franceses Una rebelión Ya, sí Sí, sí Ya lo sé amigo Ya lo sé Han llegado Han llegado antes Los Los aldeanos Que los jinetes ¿Quién lo iba a decir? No me preocupa En exceso Porque tienen que venir A ver Tienen que venir Por aquí unos curas Y los curas A unas malas Pues pueden convertir A un aldeano Si es que estos cabrones Dejan alguno vivo A ver Aquí Mantened el terreno Bueno chicos Dejad que el cura este Convierta en aldeano Simplemente para que termine El puto castillo Y ahora que ha vuelto A la santa madre iglesia Pues podemos Dedicarnos a Planear el ataque Como señores de bien No ya Con uno me vale Los demás podéis ir Ir palmando Vale Habría que intentar Mudar a los de la madera Aquí Porque estos ya han abierto Y cuando abren Se convierten En gente peligrosa En el sentido de que Como me entran los anagros Esos que han entrado Al campamento La vamos a liar Y mucho Y además que esta madera Es súper poco eficiente Están Recogiendo madera Paso de puta tortuga Y eso pues no mola Así que Darle caña ahí Vamos a pasarnos A estos bosques De aquí abajo Y no debería ir De tener problemas Recogiendo A pesar de que ya Pues teniendo Cuatro mil de madera Casi que a lo sabio Sería Dejar de recoger madera Eliminaros Y dedicarme Únicamente A A sacar soldados Pero bueno Os dejaremos No va a ser Que Reinitis Tenga razón Y os hagáis Una rebelión De esta bolchevique A lo hardcore Y la tengamos liada Me gustaría que vosotros Estuviesis quietos Por un puto momento Que os curasen Porque sois muy caros Sois muy caros Sabéis Sabéis lo que me cuesta Alimentaros a vosotros Y a vuestros putos caballos Mucho Pero mucho Pero mucho 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 Así que si fueseis capaces De quedaros quietos Un puto momento Mientras Os dan curitas Pues estaría muy bien Muy muy bien Muchas gracias Tengo dos de población Pues otros dos curas Lo tengo clarísimo Ha quedado Un par de vacantes Sí Maravillosamente Pues más sacerdotes No pasa nada Si son unidades a distancia A su forma Vamos a ver Links ¿Has jugado Budokai Tenkaichi 3? Sí Lo he jugado En Lo he jugado Lo he jugado Juraría que lo he jugado En Wii Y lo he jugado En PS2 No sé si ya va a salir En Wii Había uno en Wii Como que hacías así Tirabas las ondas Y tal Que estaba muy Muy chachi Muy divertido Y lo he jugado ¿Veis? Pues este es el típico Que convertís Convertís en lo que vuelva a acercarse Porque volverá a acercarse Y con su propio galer Artillado Le petas al castillo Que parece que no Pero Jaja Batman De Jogies on You ¿Sabéis lo que quiero decir? Guiño Guiño Vosotros Quedaros aquí Fray Anselmo Fray Perico Y fray Francisco Quedaros por aquí Que volverá Ya lo creo Que volverá ¿Lienes con otras Aracnefobia? Opinión Sí Nos conocemos De hace tiempo No hemos hecho nada juntos Porque es una persona ocupada Y su contenido Pues no es que me haga especial ilusión Porque es bloguera Pero es una persona Que Luego después Detrás de las cámaras Y tal Es bastante interesante Lo que hace Me cae bien Y demás O sea que Nada que objetar Ni nada que opinar Es buena zagala Lynx Opinión No ¿Has visto Pokémon anime Según Hola ¿Qué tal amigo? ¿Cómo usted por estas tierras? No, 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 no No petes eso Porque cuando Cuando mueran Posiblemente dejen el muelle Y si dejan el muelle Podemos comerciar con esa mierda Y sacar oro Como putas Ocho más dos Trece Pues nada Acabo de ganar a este tío ¿Por qué acabo de ganar a este tío? Pues porque Tiene que empezar a hacer brulotes Y petarme esto Antes de que el castillo caiga Y si no Y si no pues Pues ha perdido No tengo yo claro Que la máquina Vaya a tener el suficiente coco Como para contra Piquear Esto que acabo de convertir Debería Pero lo va a hacer Así que queremos hacer Entonces has jugado comandos ¿Qué opinas de él? He jugado comandos Tío Lo jugué en mi infancia Más tierna Y me encantaría Volver a jugarlo ahora No lo estoy jugando Porque estoy convencido De que como vuelva A jugar comandos Voy a tirarme dos días Al pedo Sin hacer otra cosa Que no sea Jugar a puto comandos Y este mes Pues no es el adecuado Porque tenemos el nanorrimo Tenemos Todo lo que tenga que ver con Tenemos todo lo que tenga que ver con A ver Este posiblemente Quiera atacarme Posiblemente Quiera atacarme O igual no Tenemos todo el nanorrimo Tenemos todo lo que tenga que ver con Pues rematar el tema del canal Hay muchas Hay muchas cosas que hacer Vaya Y no es No es para nada El momento adecuado Para Pues para dedicarnos A Esta clase de Menesteres Pero en diciembre Rollo que pillo unas vacaciones O algo No lo dudes Ni un momento amigo Han entrado No Esto es problemático De su manera Porque Juana está ahí dentro Y si palma a Juana Pues Pues la hemos La hemos cagado O sea que trataremos de No A ver Este campamento ya me lo sudo un poco más Sinceramente Tengo suficiente recursos Como para terminar esta mierda Pero Pero Juana Pues no debería de estar ahí sola Creo que me la voy a llevar aquí Simplemente por tenerla vigilada Muy bien Pues nada Ataca a estos Y un objetivo menos que cumplir Vale Esto es mala idea Porque me pueden atacar El lobajero Y eso pues Está feo No está chévere Vale Ahí vais A ver Juana Lo primero que vas a hacer Va a ser petar este ariete Vamos Juana Eres fuerte independiente Juana Vamos Algún consejo para rolear partidas Del juego del capitán a la triste Buah tío Buah A ver Lo que siempre es un Muy bien Lo que siempre es un Pudo buntazo Pero hasta un O sea No te haces una idea De cómo Es obviamente Pues Tener Hablar en castellano antiguo Para rolear estas mierdas O sea Eso siempre Te pega un swag Que es Que es acojonante Pero claro Es complicado Te tienes que pegar Un atracón de reverte O un atracón de lorca O algo por el estilo Y luego después empezar a construir Desde ahí Que puedes hacerlo Puedes hacerlo Pero Pero lo dicho No sé yo si es lo más Lo que más van a apreciar Tus jugadores Entonces a lo mejor Estás dedicando mucho tiempo De tus recursos A algo que No es necesariamente Lo más Lo más interesante Se han retirado Perfecto Perfecto Ahora que vosotros Os habéis retirado Técnicamente Yo debería de andar Esto debería de seguir en pie Hijo de puta Se han muerto Vale Bueno Pues esto debería de seguir en pie Pero claro Ahí ya es más complicado Entrar y Liarse a Reventar cosas De forma grandilocuente Y eso siempre es problemático Uy un barco Este es mío Uy va Este barco es mío He convertido en barco Al cautelicismo Si eso no es un hack Que mate a teos Que baje dios y lo vea Nunca mejor dicho No tiene gracia Lo siento No me gustaría meterme Con la fez O ausencia de fez Ajenas Sorre Si es una broma De muy mal gusto Vale Vamos a ver Explotad amigos Pasadlo bien ¿Has visto Pokémon anime En algún momento de tu vida Hasta cuándo Y opinión hasta el final Punto no respondido He visto Pokémon Hasta Yoto Pero hasta Yoto Y ya está No fue una serie Que me gustase Me gustó más Digimon Siempre Digimon tiene Tiene mucho swag Tiene una historia interesante Tiene personajes Unidimensionales Pero en el buen sentido Unidimensionales Que evolucionan A pesar de Su unidimensionalidad Cosas que Pokémon No tiene Pokémon pues Tiene Pokémon Tiene personajes Que son mierda Que No avanzan nunca Y que es Una esta Completamente estática Links es mentira El otro día Se dio un pico Con una Y yo Dios mío Y que ha tardado Para Que ha tardado Para hacerlo 700 800 900 episodios Además Que coño Fue la otra La que pegó El empujón Si la otra Pega el empujón El personaje A Sigue estando estático Es el personaje B El que ha hecho Una moviola Sobre el personaje A Pero eso no quiere decir Que el personaje A Se haya movido Per se Entonces No No vi Pokémon Vi hasta Yoto Y lo veía por eso Porque me gustaban los juegos Pero al final me di cuenta De que me gustaban los juegos Pero no me gustaba El anime Y es algo que es Perfectamente respetable O eso Uy la cantidad Uy la cantidad De De estos que tenéis No amigos Sería una pena Que alguien viniese Y les reventase La cara a todos Sería una pena Uy Esto es lo que quería yo Venga 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 Seguidme Seguidme Hacia vuestro fin Ven amigos Venga 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 Armad Salid Y aguantad la posición Aguantad la posición Hold Hold Charge El lanzapierro no ha atacado Una puta mierda A pesar de que están en rango A pesar de que están en rango Pero bueno No me voy a quejar Muy bien amigos Vamos avanzando poco a poco Batalla Batalla Si que nos va a dar tiempo A terminar esto O sea Ya en 20 minutos Más o menos O un poquito menos De hecho Deberían de estar todos muertos No tienen puntos Para aguantarme Sobre todo esa cantidad De palacas Y se supone que yo ya Puedo estar por aquí Ya Soltando las unidades Por las que he apostado Los monks Los palacas Y los estos No debería tener ningún problema Ya para terminar De reventarle esa vida Además voy a hacer Una cola de unidades Que tenga un goteo perpetuo Y a medida que vayan muriendo Pues deberían de ir apareciendo Por aquí Caballeros Me he quedado sin oro Pero no pasa nada Porque Podemos ir sacando No Podemos ir sacando Guerrilleros de elite Os voy a poner un anuncio Chicos Volvemos enseguida Y tengo Una buena captcha Que aparece así De forma salvaje Y perpetua Estoy bajando Providence Para utilizarlo Para editar Un bonito vídeo De aquí a nada Hola amigos Sería una pena Que La palmaseis todos ¿A que sí? Yo lo siento Nos atacan Malditos ingleses Han matado Al pueblo francés Como osan Como osan No parece No parece Tener nada Que verdaderamente Imponga puntos Pues nada Vamos a ir Mermando casas Con un poquito De suerte Empezan a tener problemas Manteniendo la población Ahí va Bueno A ti te voy a dejar Por si acaso Hay que reparar algo Pero no te acostumbres Y no te creas Nunca llegará Yo creo en la corona francesa Nos sacará a todos Juana nos liderará Juana está muerta Está encima del caballo Como el fin Es una píldora de azúcar Para que traguen las masas Me estoy poniendo Como muy snob ¿No? Creo que voy a Creo que voy a parar De Creo que voy a parar Links ¿Por qué te cogiste Francia? ¿Por los loles? Me cogí Francia Porque estoy con Porque estoy con La campaña de Estoy con la campaña De Juana de Arco De todas formas Los franceses petan Amigo Los franceses En esta civilización Tienen de los mejores Palacas del juego Al menos los que más vida Tienen Y Los que más línea de visión Tienen Y todo el rollo este Y no nos olvidemos De que sus castillos Son baratos de cojones Y parece que no Pero cuando haces Una buena Estrategia De ir avanzando A la brase Tener castillos baratos Es No voy a decir Que es clave Pero viene muy bien Si es que debería ya O sea Debería Con los lanzapiedras Petar la puerta Entrar Y petar el castillo Rollo mira O sea Si es que no vas a conseguir Matar a tantos palacas Con arqueros De aquí a que De aquí a que te pete El centro urbano O sea Es que no lo vas a conseguir Hold Hold Charge A que me no aguantan Los cabrones estos Cuidado Que viene la caballería Linz Linz Subido Subido Y le dije yo A esa persona Que le dije Sea killing Que yo sin su consentimiento No pensaba Subir nada Porque soy una persona Pues que Tiene todavía La fape muy reciente Y como tiene la fape muy reciente Pues le gusta simplemente Preguntar Antes de Hacer una tentativa Como esa A la Derecho de imagen De una persona Así que A pesar de que Él había dado Su consentimiento Estimé que Pues las Estimé que Las La situación Había cambiado Lo suficiente Como para Pensarme muy mucho Si quería seguir La situación Si quería seguir Apareciendo en canales Que no fuesen el suyo Vaya Es lo que quiero decir Así que eso Fue lo único Que supe de él No sé si va a volver No sé si quiere volver No sé absolutamente Nada de él No hablo directamente Conmigo Y no voy a dedicarme A No voy a dedicarme A hacer A dar mi opinión Sobre los temas Que han Han implicado Su salida Y si alguno Desconoce Cuáles son dichos temas Pues no los va a conocer A través de mi A través de mi palabra No al menos hoy Porque no No es una No es algo A lo que yo crea Que esté Digamos Pues eso No es algo A lo que yo crea Que realmente Se pueda aportar demasiado Vamos a petar esta mierda Vamos a salir Venga Fuera Que no quiero perder unidades Atacad ahí Replegad vosotros Aguantad 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 Madre mía Madre mía Como nos gusta palmarla Hijos de puta Aguantad un poco Aguantad un poco Coño Que manía Con palmarla Vale Esto igual Si que hay que Si que hay que Atacar un poquito Madre mía Como me están peinando Si no Pues esto Esto no ha molado Una mierda Y si yo fuese Mr. Shortcuts Como solía ser en su día Pues no habría habido problema Pero como no lo soy De todas formas Que la máquina Me haga un swipe Con un agro Es como para mirárselo Y hay que ser malo Me cago en todo Vale Bueno amigos No dejéis que construyan el castillo Pétalo Pero pétalo así Que pierde la piedra Perfecto Aguantad aquí Curad Dejad a los lanzapiedras Que hagan su trabajo Los fundíbulos Los trebuchad Y petad a los amarillos Deberá de ser fácil Lo único que no tengo que hacer Es perder aquí mil puntos En lo que a palacas se refiere Pasiva Quedaros ahí quietos Dejad que os curen La catedral supongo Que debe de mantenerse en pie No debería de petarla Más que nada Porque esto supone Que son territorio francés Que están Que están atacando Vale Mira este campeón Ahí con 30 de vida Rollo Me la suda todo Me la suda todo Aguantad ahí Perfecto A ver más preguntas Links Opinión de Dabunart Y de los Youtube Pop En general No sé O sea Dabunart Sé que me sigue Pero no sabía Que el tío tenía un canal O que se dedicaba a hacer algo O sea que mal por mí Supongo Pero no tenía ni puta idea Los Youtube Pop Pues bueno A mí no me hacen demasiada gracia Por no decir que no me hacen Ni puta gracia Pero Supongo que tendrá Su público Como todo Contenido muy absurdo Pero pues es nuestro Contenido absurdo Contenido único Al medio intrínseco Que es Youtube Que nos lleva A cotas más altas O al menos Bizarras De lo que Al humor Se refiere Y sí Bizarras Bizarras en el sentido español De la palabra No anglosajón Porque no es tanto extraño Como No se puede reparar Un insuficiente Bueno Siempre se puede hablar Si el problema es el oro Siempre podemos hablarlo ¿Listo? ¿Tocaste alguna vez DJ Un World Original Para la PSX? No Porque me dijeron Que era una mierda Que te Jodía el juego Y que no podía seguir Así que como Señor inteligente Como niño estúpido Pero inteligente Al mismo tiempo En su momento Me compré el Digimon World 2003 A pesar de que No tenía Todo lo que tenía El otro Y Digimon World 2003 Pues obviamente Molo bastante más Pausemos el juego Y observemos A Raj Que acaba de donar 4,50 Muchísimas gracias Muchísimas gracias Que pasada Dice Links Desde hace tiempo Quería donar Pero no había podido Por la recuperación De mi cuenta De Twitch Como no tengo Tarjeta de crédito No puedo suscribir De igual manera Quería apoyar Ya que me encanta Tu contenido Saludos desde Chile Joder tío Un abrazo muy grande Desde el otro lado Del charco De verdad Muchísimas Muchísimas gracias Tío Más 4,50 No sé si es mucho Si es poco Si te lo puedes permitir O no Desde tu país Pero siempre que viene Algo de Latinoamérica La joder Llena mucho más Porque claro Es que estamos hablando De eso Estamos hablando De gente Que posiblemente Le cueste más El acceder A determinados contenidos Y Meter pasta en internet Y toda esta clase De historias O sea que de verdad Tío Muchísimas Muchísimas gracias Te lo aprecio Un huevo Me alegra que te guste El contenido A pesar de que Esté aquí Rambleando Simplemente Y a pesar de que Haya perdido Tres putas veces Con la buena Juana de Argo Pero bueno Que le voy a hacer Hay veces Que uno Hace el gilí Y el ridículo ¿Cuánto oro me das? Uno Si me das uno Con cinco Tener un gotellillo Constante Supongo que estará bien Simplemente es para Técnicamente No lo necesito Lo único que necesito Es tener aquí Un medio renovable Reparar los fundíbulos Y darle caña Pero ya se sabe Todo lo que sea Tener un poquito De apoyo Pues viene bien Lo que potéis Es este castillo Verdaderamente Yo creo que puedo Salir adelante Pero tenéis que Apertar ese castillo No ya tanto por Los flechazos Que me pueda pegar Sino por lo que puede salir De él Venga Peña al mono He perdido He perdido He perdido Un palaca Mierda Y otro Bueno Mira Hemos venido a jugar Vamos 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 Y ya está Si los palacas Son los putos Jinetes del infierno Es imposible Reventar Es imposible Que no te revienten Cuando el enemigo Tiene tanta caballería A no ser que hagas piqueros Y les pillas En un buen renuncio Complicado Muy bien amigos Estamos rematando El directo Lo único que queda Es acercarnos Hacia este centro urbano Y petarlo Y de hecho Creo que voy a hacer Y atacar directamente Por ahí O sea que No va a ser No va a ser Para nada complicado Vamos a hacer aquí Unos cuantos palacas más Que al final Es lo más efectivo Vamos a hacer 15 palacas más Mientras los buenos Sacerdotes Están aquí curando A los demás Hacemos la marcha Del palaca Y a la mierda Links ¿Volverás a actualizar Tu iVox? Si tío Tenía que hacerlo ahora A ver si me acuerdo De hacerlo Antes de que Antes de irme a la cama Y joder Y Oh Jojo Jojo Consejo Siempre que podáis ir A la larga En lugar de A lo corto Id a la larga Siempre compensa muchísimo más El avanzar Y pillar 10 Pillar 14 Pillar 15 Pillar 17 Pillar 30 sobre todo Que pillar de uno en uno Porque al final Se acaban tropezando Los unos con los otros Y es imposible Conseguir pasta Sin embargo así Pues lo hacen de forma Muchísimo Muchísimo más llevadera Vamos a apartar Estos de aquí Y que ellos sigan Pillando ahí Los buenos oros Usted señor La va a palmar Por Francia No por otra cosa Por Francia Y te voy a Tal Que sería más sencillo Comprarte una carreta Y que la usases A matarte Y coger a tu primo Para hacerle una carreta Pues sería más fácil Pero esto es el hecho Vampires Si 4 sacerdotes Pueden convertir Un buco en mercante Pues Pues yo te puedo matar Para coger a tu A tu primo 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Pues eso Jugando como un puto nubster Ay te gustan los Los roguelike lince No no me gustan los Los roguelike Los roguelike Son juegos Sin Sustento en lo que A narrativa se refiere Y aquí pues no tardarán Aparecer Pues que sepas Que The Binding of Isaac Tiene un lore Super profundo De Si Tiene un lore Profundo Y una diégesis Concreta Pero 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 Eso no significa Que narrativamente Vaya a llenar lo mismo Que un jrpg Que tiene 80 horas De historia Por ejemplo No lo digo a malas Lo digo simplemente Pues por Pues Lo digo porque Es lo que hay O sea No puedes pretender Conseguir Con la misma Podría atacar Y ya Si 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 Podría atacar Pero es que Prefiero darme una vuelta No No os gusta Ver Mira 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 Además los pongo así Los pongo así Y ahora son Mira 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 No es hermoso No es precioso Todo el puto oro del mapa Invertido en unidades En puntos No es precioso esto Todo el puto oro del mapa Todo el puto oro del mapa Aquí metido Para pagar armaduras y caballos Como os quedáis amigos Como os quedáis Entonces lo dicho No es que No es que diga Que no puedan tener Un lore profundo Que sean simples Para nada Estoy diciendo que Narrativamente Que es lo que a mi Al final me llena No suelen tener No suelen tener Lo que yo busco Y sobre todo Son juegos que no suelen tener fin Y claro pues No tener fin narrativamente Es horrible Porque yo lo que quiero Es empezar Tener una historia Y acabar con el puto juego Si el juego no acaba nunca Pues como comprenderás Es muy complicado hacerlo Además son contenido de podcast Son contenido más para mi audiencia Que para mi Porque si hablamos de contenido de podcast Pues eso La gente que me ve Intenta Al verme Ponerse un contenido de fondo Como puede ser este mismo vídeo Que estéis escuchando O algo por el estilo Mientras criáis juegos en Pokémon Mientras farmeáis cosas en el Monster Hunter Mientras os echáis la raid del día En el En el World of Warcraft Mientras echáis Vuestra partida de League of Legends O A veces pues Mientras echáis una serie de niveles En Binding of Isaac Y a mi me encanta Que echéis unos Cuantos niveles En Binding of Isaac De verdad que me gusta Pero pues no es lo que No es lo que haría yo Para disfrutar mi tiempo No vais a defenderos De verdad no vais a defenderos Pues nada Pues venga Fuera Se acabó Detenedme si podéis Pues nada Ya me callo Historia Si acaso contesto Una o dos preguntas más Y a la camita Chicos Que mañana toca Disculpad haberla palmado Tres veces Es que Me pongo a jugar Sin pensar en lo que hago Y Es lo que tiene Cuando entramos en Reims Una multitud de campesinos y señores se arrodillaron ante Juana Algunos se arrodillaban incluso para besar las huellas que iba dejando su caballo Los cañones tronaban y miles de banderas ondeaban al viento En el enorme palacio El delfín se postró ante el arzobispo y se levantó convertido en rey de Francia El inmenso castillo resonaba de oraciones, himnos y sermones Los andrajosos soldados de nuestro ejército Muchos de ellos todavía heridos Se mezclaban con los perfumados duques y sus damas Juana estaba junto al rey Lo mismo que su ajado estandarte de batalla A pesar de tanta celebración En mi interior sé que todavía falta mucho para que termine esta guerra Nuestros padres y abuelos murieron luchando contra los ingleses Juana nos da esperanzas Pero no sé si la esperanza bastará para asegurar la victoria Muy bien amigos Esa ha sido nuestra parte de historia por hoy Aceptamos Y ya únicamente nos queda El asedio de París Y un mártir perfecto Continuaremos con estos próximamente No sin antes contestar un par de preguntas Para los sufridos viewers que se han quedado todavía aquí Y están ahí dándole caña A su buen Y ajado chat Uno dice Links como habla del gimnasio Voy una a dos veces por semana He empezado a ir por las mañanas Porque por las noches pues al final era imposible Así que de vez en cuando Normalmente los lunes y los miércoles no Porque luego después por la tarde he japonés Pero algún martes, algún viernes, algún jueves Me acerco, hago lo típico Corre 45 minutos y vuelvo a casa Dentro de poco es posible que empiece a ir con Belén también Porque se va a cambiar de gimnasio O sea que iremos juntitos A uno que hay por aquí cerca Y por ahí vamos Pues sigo corriendo sin más Manteniendo la línea Con un no sé si 4,7% de materia grasa No, un 6,7 creo Un 6,7% de materia grasa Que para mí creedme que es bastante Y ahí sigo Ganando peso día a día Pero manteniendo el porcentaje de materia grasa Completamente a raya Y despreocupándome un poco más Viendo que ya no me crece la barriga Y pues supongo que estaré sacando brazos, piernas O lo que sea ¿Petición musical? Otro día tío Vamos a contestar dos, tres cosas más Y fuera Links vas de puta madre de fondo Mientras dibujo Mis 10 Muchas gracias traco Muchas gracias ¿Qué opinas del Final Fantasy Type 0? No lo he jugado Tengo ganas de jugarlo Porque la verdad es que me motiva mucho La estética y todo lo que tiene Pero no lo he jugado A ver si algún día de estos ¿Has jugado Bex? Me temo que no ¿Has visto Thachbel? Ya he dicho que vi un par de episodios Pero no me conquistó en su momento Además los vi incluso por la tele y tal No me moló Pero bueno ¿Has logrado pillarte justo al final? Pues bienvenido Yvlog Y hasta luego Porque me parece que poco más vamos a estar aquí Pero bueno Muchas gracias por aunque sea Haberte pasado al final ¿Qué opinas de Terry Gilliam? No sé si lo escribí bien Pues no me suena ahora mismo No caigo yo ahora mismo en quien es, tío ¿Links? ¿Alista pedir dulces? No En España no suele hacerse Y si se hace Se hace por urbanizaciones y tal Pero vamos No está tan extendido Como en otros sitios ¿Qué planes hay para lo que queda de año? Nada Trabajar Sacar muchos vídeos Sacar Una historia de terror Una historia de terror a la semana A pesar de que no esté ilustrada Por favor chicos Compartid las historias de terror A mí me gusta Yo hago narraciones Ya me las intentaré currar más Intentaré tener siempre que pueda Algunas ilustradas Haré más largas Haré más cortas Pero compartidlas Por favor Compartidlas Porque el tercer canal es un canal que A pesar de tener 13.000 subs Se ve poco Y no tengo yo claro Que la gente tenga claro Que esos minutos Esos vídeos cortos de 13 minutos O lo que sea Son narraciones Son historias Son tal Entonces si veis que tal Compartidlas Porque ayuda mucho Me ayuda casi más Que compartáis eso A que compartáis los de reviewer Porque los de reviewer Siempre ayuda Pero al final Youtube Simplemente por los números Los comparte también él Pero los de Tales no Los de Tales no los comparte a nadie Entonces intentad compartirlo Con algún amigo Aunque sea Hasta que despeguen un poco Y eso Y eso El plan Lo que queda de mes Pues seguir trabajando Tengo ahí unos buenos vídeos Que poco a poco Supongo que irán saliendo Y nada He retrasado un poquito El tema de Doctor Sueño Porque he liberado El Enigma Maya Y el Enigma Maya Es que ya lo vais a ver La semana que viene O sea Vais a ver como tengo el pelo Y lo vais a flipar Es que eso lleva desde finales de julio O sea Había que sacarlo Ya Y en lo que saque El Enigma Maya Volvemos con Doctor Sueño Seguimos con Lovecraft Mucho Pokémon este mes Aprovechando la salida De la generación nueva Historias de terror nuevas Una escena Una reseña de rol Compartida con suscriptores Y con gente de a pie O sea No os preocupéis Que hay planes Y están saliendo De delante Todos poco a poco Expedientes roleros Este mes Hay un expediente rolero No te preocupes Link muestra tus entradas No tengo muchas entradas Pero si queréis vale Si el problema está En que cuando tengo El pelo sucio Parece que tengo Más entradas De las que en realidad hay Simplemente es eso Que estamos sin agua caliente Y parece que no Pero jode bastante Pero bueno Lo vamos a ir dejando Por aquí chicos Para el próximo Estaré contestando Preguntas más asiduamente O puede que no Es que yo os digo Que el Age of Empires Parece que no Pero me meto ahí Mucho en la partida Empiezo a pensar en puntos Empiezo a pensar en tal Y porque no estoy con shortcuts Que llego a estar con shortcuts Y creedme que no os contesto Una puta pregunta Lo dejamos por aquí amigos Os engancho un último anuncio Muchas gracias por estar aquí Muchas gracias por los que han donado Muchas gracias a los que se han suscrito O a los que se han resuscrito Y nos vemos en la próxima Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!